Tribunal Constitucional Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Lima, 18 de marzo del 2014 Presidida por el magistrado señor Oscar Rubiola Jani E integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Carlos Mesías Ramírez Fernando Calle Jallén, Gerardo Etocruz y Ernesto Álvarez Miranda Secretario Relator, doctor Oscar Díaz Muñoz Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento Damos inicio a la audiencia de Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional programado para la fecha Señor Relator, ¿quién va a se dar cuenta de las causas programadas? Buenos días señor Presidente, señores magistrados Causa número 49 Expediente 188-2014 Avias Corpus Interpuesto por Edith Vilma Guamán Quispe Contra José Pariona Pastrana y otros Puede de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros Ha solicitado realizar un informe sobre hechos La propia favorecida, la señora Edith Guamán Quispe Mediante conferencia telefónica desde el penal de mujeres de Chorrillos Buenos días La señora Edith Vilma Guamán Quispe Está al teléfono la señora Edith Vilma Guamán Quispe Nos escucha la señora Edith Vilma Guamán Quispe La señora Edith Vilma Guamán Quispe Se acerca al teléfono para hacer informe de hechos Desde el penal en el que se encuentra recluida Si no hay comunicación vamos a postergar Pero están escuchando, pero en este momento no está el alfono Vamos a hacer un último llamado La señora Edith Vilma Guamán Quispe Se encuentra presente en el penal El Tribunal Constitucional Reunido en sala plena Está dispuesta a escuchar su informe oral en esta audiencia Lamentamos no poder mantener la comunicación para escuchar el informe de hechos Señor relator, proceda usted a dar cuenta de las siguientes causas Causa número tres, expediente 3255-2013, avias corpus Interpuesto por Jaime Pari López contra Javier Villestey, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República y otros Ha solicitado informadamente por la parte demandante El abogado Ubaldo Pari López Y por la parte demandada la abogada Aide Magali Ortega Flores de la Procuraduría del Poder Judicial Señorita, perdón Señor abogado, puede hacer uso de la palabra Gracias señor presidente Señor presidente del Tribunal Constitucional Señores magistrados que integran el colegiado En esta oportunidad hago el uso de la palabra en el expediente número 03255-2013-HC Hago el uso de la palabra en nombre de Jaime Pari López En el presente proceso constitucional de avias corpus Desde ya solicito, señor presidente Se declare fundada la presente demanda Consecuentemente se declare nula la ejecutoria suprema número RN 3768-2010-1 de fecha 24 de agosto del 2011 Asimismo solicitamos y disponga Que esta sala suprema proceda a emitir nuevo pronunciamiento La controversia constitucional de la presente causa, señor presidente Es que la sala penal demandada No se ha pronunciado respecto al recurso de nulidad En el recurso de nulidad se ha planteado respecto al delito provocado Respecto a la prueba prohibida Y respecto a la aplicación de la regla de exclusión Sobre todo tres aspectos La sala penal permanente no se ha pronunciado Es decir, no ha dado una explicación Una motivación adecuada En señalar si procede o no O qué razones se dan Los hechos, básicamente, señor presidente Se dan que mi patrocinado el pasado 2 de abril Del año 2009 Cuando ejercía el cargo de fiscal provincial En la provincia de Calabaya, en la región Puno La Odejma, la Ocina Desconcentrada del Ministerio Público Pruevamente había fotocopiado dinero La suma de 3.000 nuevos soles Y mediante un litigante Hacen que, en forma urgente Reciba el dinero mi patrocinado Mi patrocinado no niega Haber recibido el dinero Lo que él, en ese momento Él evacuaba una declaración Y al evacuar la declaración Le dice un momentito, señor De carácter urgente Le llama el trabajador administrativo Y mi patrocinado sale a la puerta Y en ese momento le alcanzan Un paquete de dinero Amarrado con liga En la forma de cruz Y al terminar Esta declaración Mi patrocinado asegura La fuente de prueba Y le dice que en este momento No te puedo atender Pero espérame Que he terminado Vamos a atenderte Pero la Odejma ingresa Señor Presidente Y dice Quien ha cogido el dinero Y mi patrocinado dice Aquí está el dinero Lo pone a la mesa Y nosotros consideramos Señor Presidente Que como reitero En el recurso de nulidad Nosotros hemos planteado Estos tres aspectos En la sentencia En este caso En la ejecutoria suprema Lo que señala es lo siguiente En el considerando primero Señala la sala penal permanente Se refiere a los hechos En el considerando segundo Al dictamen acusatorio En el considerando tercero Sobre la calificación jurídica En el considerando cuarto El análisis de las actas Y otras pruebas En el considerando quinto Sobre materia de cargo Y en el considerando sexto Respecto a la pena En ninguno de los considerandos Se refiere exclusivamente A los cuestionamientos Que habíamos hecho En el recurso de nulidad Sobre el delito provocado Y sobre la prueba prohibida A respecto Señor Presidente Tenemos presente El artículo 300 Inciso 1 Que señala Que se debe pronunciar Sobre el asunto Materia de impugnación Lo que nosotros pedimos Mediante este presente Proceso constitucional De la escorpus Es de que se pronuncie En la sala penal Y por eso Nosotros también Consideramos En la parte final Para terminar Que el habeas corpus Es una De las más grandes Conquistas de la humanidad Eso lo ha señalado Una personalidad boliviana El doctor Reinaldo Peters Que señala Que cuando un proceso Está mal encaminado El habeas corpus Es el único camino Para rectificarse Publicación Que se da En el diario De tribunal Del mes de octubre Gracias señor Presidente Bien señor abogado Señorita Procuradora Puede hacer uso La palabra Buenos días Señor Presidente Señores magistrados No cualquier reclamo Que existe en un proceso Debe ser analizado Mediante un habeas corpus Si bien es cierto No podemos ingresar A temas de fondo O al proceso primigenio Pero ya hemos escuchado Al abogado Que ha indicado Que efectivamente Su patrocinado Ha aceptado Haber recibido El dinero Producto del cohecho El cohecho pasivo En tanto Si hiciese una duda Sobre esa recepción El fiscal De ese entonces Hubiera hecho El depósito Hubiera Hubiera cogido Ese cuerpo El delito Y depositado En el lugar Correspondiente Donde se encuentran Las pruebas Más no en el bolsillo De quien hoy demanda En consecuencia No puede acudirse Al habeas corpus Para discutirse O ventilarse O sobre texto Interponer un habeas corpus Para buscar La nulidad De todas Las sentencias Que le han resultado Adversas A fin De que nuevamente Se origine Un nuevo juicio Ese no es el propósito Del habeas corpus No se puede Volver a debatir Todas las pruebas Todos los procesos Nuevamente Es más Todas las Sentencias Han sido Suficientemente Motivadas Nos encontramos Aquí Ante un caso De disconformidad De parte Del demandante Por lo tanto Este proceso No es el que Le corresponde Por consiguiente Señores magistrados Pedimos Que confirme La sentencia De vista Que declare Infundada La demanda De habeas corpus Señor abogado ¿Va a hacer uso De la réplica? Sí, señor presidente Primavermente Por favor Nosotros Señor presidente Señor magistrado No pretendemos Que nuevamente Se valoren Los medios Aprobatorios En ningún momento Hemos planteado Lo que nosotros Pretendemos Señor presidente Es obtener Una resolución Fundada en derecho Porque estamos Hablando aquí Se trata de un caso De una resolución Judicial firme Nosotros hemos planteado Un recurso De nulidad Con varias causales Y la sala penal Permanente No se ha pronunciado Respecto a eso Y queremos nosotros Una respuesta Respecto a eso Es extremo Gracias, señor presidente Gracias, señor abogado Señora procuradora ¿Va a hacer uso De la dúplica? Señor presidente La sala penal Permanente Ya se ha pronunciado Oportunamente Ya ha declarado No al lugar Por lo tanto Señor presidente El proceso Primigenio Ha concluido Ya existe Sentencia firme Pido Se declare Se confirme Las sentencias De vista Y se declare El archivo Del proceso Gracias, señor presidente Vista la causa Al voto Señor presidente Se va Insistir En la comunicación Telefónica En la causa Número 49 Expediente Expediente 188 2014 Avias Corpus Interpuesto por Edith Vilma Huamán Quispe Contra José Pariona Pastrana Y otros Juegos de la sala Penal Permanente De la Corte Suprema De Justicia De la República Y otros Quien informará Sobre hechos Es la propia Favorecida Señora Edith Huamán Quispe Tenemos comunicación No hay comunicación Continuamos Señor Relator Causa Número 4 Expediente Causa Número 4 Expediente 38 21 2013 Proceso De amparo Interpuesto Por Juan Carlos De la Cruz Hernández Contra la Municipalidad Metropolitana De Lima Y otros Ha solicitado Informadamente Por la parte Demandante El abogado Rolando Oda Robles Pero los números No lo tenemos Señor abogado Puede hacer uso De la palabra Señor presidente Como son 5 casos Mejor que se acumulen Porque es sobre lo mismo Bien Correcto Yo creo que es Oportuno Para efectos de Agilizar esta audiencia Se va a verificar Se va a verificar Que cuenta De las causas Que solo Se van a acumular Para efectos De informe Oral Se van a verificar Señor El número de orden En el que aparecen Y se le Y le doy cuenta Inmediatamente ¿Cuáles son? Es que tengo los números De expedientes Voy a verificar El orden En el que están En la lista Si están en el tiempo La causa Número 4 Se acumula La causa Llenos el número De expedientes Nosotros lo buscamos El número de expedientes Sí, sí, claro Se acumula La causa El expediente 3821 2013 Proceso de amparo Ah, perdón El 3821 2013 Proceso de amparo Se acumula El 6007 2013 Proceso de amparo 6007 2013 Proceso de amparo El 6212 2013 Proceso de amparo 60 6007 2013 07 07 2013 La causa Número 13 13 Correcto Se acumula El expediente 6212 2013 Proceso de amparo La causa 15 Se acumula El expediente 6028 2013 Proceso de amparo 6028 La 14 Y el expediente 65 65 65 51 2013 Proceso de amparo Causa 19 Bien Entonces acumuladas A la causa Número 4 Las causas 13 15 14 Y 19 Se acumulan Las causas Para efectos Del informe Oral Señor abogado Puedo hacer La palabra Gracias Presidente En primer lugar Debo decir Que Lamento Que Esto lo digo De manera objetiva Sin una intención De agraviar A los Distinguidos Miembros Del tribunal Si el tribunal Constitucional Hubiese Fallado En los Alias Corpus Que hace 6 meses Están aquí No hubiese sucedido Lo que ha sucedido Que es El dominio público La demolición Destrucción Desalojo Sin proceso Judicial Agravio A los derechos Humanos De cientos De comerciantes Señores magistrados Ninguna autoridad Nos quiere dar la razón Nadie Quiere defender Los derechos De los comerciantes Y desde el punto De vista jurídico Ya hace muchos meses Que aquí se debatió Inextenso Incluso Me acuerdo La gran pregunta Del doctor Álvarez A los A los procuradores Que hoy Lógicamente No están Les preguntó El doctor Álvarez ¿Hay proceso judicial En contra de la parada? No hay proceso judicial No ha habido Proceso judicial La señora Villarán Ha entrado Con una resolución De prevención Del delito Ni siquiera Ordenando el ingreso Simplemente De que había Un riesgo de sanidad Entonces Distinguidos magistrados Los comerciantes Venimos desde hace Años Pidiendo Bajo acciones De amparo Había Corpo Contencioso Ya no sabemos Qué presentar Y La La Judicatura Nacional Nos está dando La espalda Señor Aguado Dígame Doctor Debo decirle al respecto Con cordialidad Pero al mismo tiempo Con firmeza Que este tribunal Constitucional Tiene un stock De casi 7000 causas Todas La mayoría Un 90% Vinculadas A derechos fundamentales En procesos Que se conocen Como el nombre De procesos de garantía Entre avias cuerpo Amparo Acciones de cumplimiento Y avias data Muchos de ellos Vinculados A aspectos relacionados Con pensiones De jubilación Reposiciones En el trabajo Que tienen tanta O igual importancia Que los derechos Que están invocando Sus patrocinados En estas causas Y que han ingresado Hace mucho tiempo Con mucho más antigüedad Que las causas Que ustedes Han interpuesto Tenga la plena seguridad Que este tribunal Está trabajando Para solucionar Sus causas Y oportunamente Haremos conocer Las sentencias De eso No tenga Absoluta duda Con esto Doy por terminado Proceso a usted A su informe En lo que concierne A los expedientes Que se han mencionado Bueno No sé A qué se refiere Eso doctor Pero No Usted ha hecho Una invocación Usted le ha hecho Una atribución A este tribunal De cierta responsabilidad Al menos lo he entendido Así de forma Absoluta responsabilidad Señor presidente No señor Absoluta responsabilidad No voy a discutir Hace seis meses Estamos esperando Un habeas corte Señor Hay amparos Aquí Voy a terminar con esto Señor Y eso es lo que ha ocurrido Con los mis clientes Voy a terminar con esto Han sido violados Sus derechos Han sido maltratados Le voy a cortar El uso de la palabra Si se han quedado Si a boca Le voy a cortar El uso de la palabra Si se han quedado Si a boca Se da por concluir El informe Perfecto Vista la causa Lo veremos en la corte Interamericana Así es Ahí lo veremos Va a faltar el respeto Al tribunal Que desaloje Al abogado Causa número 9 Expediente 4705 2013 Proceso de amparo Interpuesto por Dan Marzalazar Díaz Contra el Ministerio De Economía Y Financias Y otro Ha solicitado Informadoralmente Por la parte Demandante El abogado Vladimir Alejandro Monteblanco Vinces Y por la parte Demandada Por parte Del organismo Supervisor De contrataciones Del Estado El abogado Samuel Abadiupanqui Y por parte De la Procuraduría Del Ministerio De Economía Y Finanzas El abogado Ángel Vivanco Causa número 9 Señor magistrado Señor abogado No había reparado Por este incidente Anterior Usted tiene que Suerrar la cinta De su colegio Disculpe Señor presidente Yo también Me desconcentré Por el incidente Puede ser Sobre las causales Por las cuales Un Vocal Del tribunal Del organismo Supervisión De la contratación Del Estado Puede ser Cesado Y este tribunal Ha concluido Que dichos Vocales Solamente pueden ser Cesados Por falta grave Incapacidad Física Permanente O incapacidad Moral Este tribunal Ya tiene Esta posición Digo esto Porque el caso Que se va a dilucidar En este tribunal Precisamente data Sobre una magistrada De este tribunal Esta magistrada Ingresó por concurso Público Fue contratado A plazo indeterminado Y el vínculo Contractual Laboral Estaba sujeto A tiempo Indeterminado Señores magistrados Se emitió Un decreto De urgencia Mediante el cual Se aprobó Una evaluación A los magistrados En dicha norma En dicho decreto De urgencia Se señaló Que los magistrados Que no se apersonen A esta evaluación Quedaban automáticamente Destituidos Y que además Dicho procedimiento De evaluación No podía ser Impugnado La materia Que tenemos que Dilucidar Señores magistrados Que ustedes Tienen que Dilucidar Es si Mediante un decreto De urgencia Se puede incorporar Una causal De despido No premista En la ley De productividad Y competitividad Laboral La segunda Razón El segundo motivo A dilucidar Es si mediante un decreto De urgencia Es posible Que se evalúe A esta clase De vocales Cuando el decreto De urgencia No se condice Con su naturaleza El decreto de urgencia Solamente puede estar Dirigido A temas De naturaleza Financiera Y económica Esos son Los dos motivos Que este tribunal Tiene que dilucidar El primero de ellos Respecto a si se puede Incorporar una causa O no De despido Ya ha merecido Pronunciamiento De este tribunal En la sentencia Que he citado Y este tribunal Ha señalado Que aquello No es posible No someterse A un proceso De evaluación No es una causa Justa Que amerite El despido De un trabajador Asimismo Señor Señor Presidente Este tribunal Ya señaló En que materias Es que se puede Emitir un decreto De urgencia Y esas materias Están relacionadas Únicamente a temas Financieros Y económicos Y la evaluación De vocales Del tribunal Del organismo Supervisor No tiene Absolutamente Nada que ver Con temas económicos Ni financieros Y finalmente Señor Presidente Este es un tema Importante Ya en el proceso Judicial La otra parte Ha sacado un argumento Y ha señalado Que estos Que estos vocales Han sido despedidos Por retiro de confianza Recordemos Señor Presidente Como lo ha dicho La Corte Suprema De Justicia Que cuando estamos Ante un despido Por retiro de confianza El empleador Tiene que invocar El retiro de confianza Y en este expediente No existe comunicación Alguna Por la cual A la demandante Se le retire La confianza Es decir Es más Existe una resolución Por la cual Se da la institución Y la resolución Señala como única Causa del despido Que no se sometió A un proceso De evaluación El error En que ha incurrido La sala Es precisamente aquello La sala La sala concluye Que es válido El despido De la demandante Porque se le retiró La confianza Y yo insisto Señor Presidente No hay Ninguna comunicación Por la cual A la demandante Se le haya Retirado la confianza Y por tanto Y por tanto Nos encontramos Ante un despido Causado Y conforme La jurisprudencia De este tribunal Cuando nos encontramos Ante un despido De esta naturaleza Corresponde La reposición Del trabajador A su puesto de trabajo Es por eso Que consideramos Y solicitamos Del tribunal Se firma Declarar Fundada La presente demanda Gracias Señor abogado Señor abogado Puede hacer La palabra Señor presidente Señor magistrados La parte Actora Ha mencionado De que Finalmente No ha habido La invitación A que Bueno La invitación Al retiro De confianza Implícitamente Estaría Reconociendo Que efectivamente El trabajador Es de confianza Fuera de confianza Pero Yendo más Ahí al asunto La parte Actora Cuestra De la Decreta De urgencia Que No tiene Nada que ver Con En materia De De lo que Es de Retiro De confianza De los Magistrados Del Tribunal De la OSE Pero debemos Entender Que Dentro De De que Institución Laboran Los señores Dentro De la OSE Que función Tiene la OSE Lógicamente Tiene que ver Con lo que es Contrataciones Públicas Y que son Las contrataciones Públicas Tienen que ver Con materia Económica Y financiera Eso es Innegable E indudable Ahora bien Lógicamente Lógicamente Que El demandante Tenía la condición De Funcionario De confianza Y Funcionario Público Al margen Del régimen Laboral Al cual Pertenecía Y la parte Actual No hace Mención A que En el Cap De la OSE Aprobado Mediante Resolución Suprema 065 Del 2009 EF Se considera A los vocales Del tribunal De la OSE Como personal De confianza Así textualmente Y el demandante Ingresa a laborar En el 2010 Cuando estaba Vigente Este dispositivo Entonces Con lo cual Queda acreditado Pues que El demandante Tenía esa condición De confianza El hecho De que se convoque A concurso Público Para ratificar A los vocales No le quita Esa situación Y así Lo ha establecido Reiteradas Ejecutorias De este tribunal En el sentido Pues el hecho De que se llame A concurso No quita El carácter De confianza Del funcionario Por lo demás Consideramos Pues de que La sentencia Venía En grado Ha sido Dictada Con arreglo La ley Y por tal Motivo Solista Amosesiva De clara Infundado Del recurso De agravio Presentado Por lo demás Gracias Señor Aguado Señor Aguado Va a hacer Usa La réplica Pasa Falta El colega Aguado Perdón Disculpe Doctor Abad Muchas gracias Presidente Distinguidos Magistrados De que trata Este caso En realidad El caso Trata De si es Viable Que un funcionario Público Lo puedan Evaluar O no lo puedan Evaluar Y si lo Evalúan Lo pueden Ratificar O no lo Pueden Ratificar Cuál Sería La Que ocurriría Si se llegue A declarar Fundada Esta Demanda Sencillamente Que no Habría Evaluaciones ¿Qué pasó En el caso Concreto? Estamos Hablando Del Tribunal De Contrataciones De la OCE Organismo Supervisor De Contrataciones Públicas Este Tribunal Tiene 12 Miembros En su Momento El plazo De duración De los Miembros Era Indefinido Ante Esa Situación Se aprobó Un decreto De urgencia Y un reglamento Que estableció Evaluaciones Si eras evaluado Satisfactoriamente Podía ser Ratificado Si eras evaluado No satisfactoriamente No eras Ratificado ¿Qué ocurrió? Que cinco Personas Cinco Una de las cuales Es el amparo Que motiva hoy Esta audiencia Una de las Cinco personas Dijeron No me someto A la evaluación No querían Que las evalúen Y ante Esa situación Las propias Normas Establecen Que si no Te sometes A la evaluación Se da por Concluido El cargo ¿Qué temor Había O someterse A una evaluación? Una evaluación Que iba a ser Objetiva Y sin duda Que hubiera Permitido Que contemos Con los funcionarios Públicos Más adecuados Muy bien Lo que pasó Fue eso No se sometieron A la evaluación Y en consecuencia Se expidió Una resolución Suprema Diciendo Se da por Concluido El cargo De conformidad Con las normas Establecidas En la medida Que no se sometieron A evaluación Eso ha motivado La presente demanda De amparo Y otras demandas De amparo Que vienen siendo Que han sido Presentadas En el Poder Judicial Por las demás Por las demás personas Esta es la primera Que llega Al Tribunal Constitucional Las preguntas Que pueden plantearse Uno Y las razones Que justifican Que esta demanda Este recurso Agravio Sea rechazado Son En primer lugar Si una ratificación Es inconstitucional Ratifican ¿A quiénes? A jueces Ratifican A los profesores Universitarios Ratifican A los miembros Del Tribunal Fiscal Ratifican A los miembros Del Tribunal De registros públicos Es un ARP De acuerdo a una reciente ley Es decir Las ratificaciones Es una modalidad Que en sí misma No es inconstitucional Y que lo que busca Es precisamente Lograr Una adecuada Evaluación Del funcionario público En segundo lugar Se dice Que hay Ya un pronunciamiento Del Tribunal Constitucional En la sentencia 43-93 Del 2011 El caso Del doctor Otto Eguzquiza No es cierto No es cierto El caso Del doctor Otto Eguzquiza No fue por ratificaciones Fue por límite De edad En consecuencia No podemos Extender los argumentos De un amparo Que fue estimado Por el tribunal Por límite De edad Para un tema De ratificaciones Que es un supuesto Absolutamente Distinto Este es el primer caso Y vendrán más casos Sencillamente Porque las otras personas Que no se sometieron A la evaluación Han también Presentado Sendas Demandas De amparo Ahora Se pretende En tercer lugar Pensar Que hay un despido Arbitrario Y en realidad Lo que no se toma En cuenta Es que los Integrantes Del tribunal De contrataciones Son funcionarios públicos Tienen un régimen Especial Lo que se está Pretendiendo En esta demanda De amparo Es Tratar al funcionario Público Como fuera Un trabajador Privado Y un funcionario Público Como sabemos Puede estar Sujeto Del régimen De la Dios 276 Al régimen Privado Pero eso no significa Que no tenga Un estatuto Especial El estatuto Especial Que identifica Estos funcionarios Públicos De acuerdo A la norma Que se dictó Eran Las ratificaciones Una manera De salir Del cargo Si es que no Eran evaluado Positivamente ¿Por qué? Porque la función Pública Exige mérito Y capacidad Y para medir Eso se requiere Evaluar Al funcionario Público Se cuestiona El decreto De urgencia Bajo el argumento Que es inconstitucional No es cierto El tribunal De contrataciones Como lo ha indicado Hace un momento El señor procurador Del ministro de economía Ve temas Que tienen Una incidencia Pública Económica notable De causas Cuyo valor de referencia Supera las 600 UIT Conoce todos Los recursos De apelación Correspondientes Es decir Ese decreto Tiene una clara Connotación Presupuestaria Finalmente Lo que se pretende Señores magistrados Es que se declare Fundada la demanda Y que vuelvan Los miembros Del tribunal De contrataciones Que no se sometieron A la evaluación Si se declara Fundada esta demanda De amparo Vendría Las demás demandas Y se armaría Un nuevo tribunal De contrataciones Porque el tribunal De contrataciones Solamente Tiene 12 miembros Y todas las plazas Obviamente Están copadas Incluyendo la plaza Que le corresponde Al doctor Otro Otro Y ya el tribunal Constitucional Por ejemplo En la RTC 4783 Ha establecido Que en estos casos Hay una situación De sustracción De la materia Esas son Esas son las consideraciones Que justifican Que el recurso De agravio Sea detectado Por parte Del tribunal Constitucional Y en el caso Que debería Sencillamente De llegar Contratir nuevamente O crear nuevamente Un tribunal Que hoy día Existe De esa manera Muchas gracias ¿Puedo hacer una pregunta? Estrado Gerardo Esto le va a formular Una pregunta Gracias presidente Aún cuando ya Casi ha dado La respuesta Pero brevísima Y tangencialmente Que es El tema De argumento De fondo Por principio No cabe duda Que toda ratificación De por sí Es constitucional Para los altos funcionarios No cabe duda Que tiene un telos Buscar un funcionario Idóneo Y ahora que se habla Mucho de la meritocracia Ni hablar De ese argumento Ahora La forma Como debió Regularse Es lo que Creo que debe Aclararse aquí Un poco Se está cuestionando Que se ha regulado Mediante un régimen Que es un decreto De urgencia Cuya naturaleza Es sobre temas Económicos Y financieros Argüe usted De que También se Se ubicaría En esos presupuestos Dado que La OCE Tiene que ver Con temas De Los Los contratos Del Estado Temas que ver Con el presupuesto Etcétera Etcétera Pero es un tema Colateral La regulación La regulación No debió Ser Por otra Norma Un decreto Supremo Que lo Regule Y no Por un Decreto De urgencia Hay un decreto De urgencia Y un reglamento Aprobado Por decreto Supremo Es decir No solamente Estamos hablando De un decreto De urgencia Estamos también Hablando del reglamento Del mismo Que fue aprobado A través De un decreto Supremo La materia Económica Y financiera Está planteada En la sustentación Del propio Decreto De urgencia Para tratar De lograr Aparte Del decreto De urgencia Hay un decreto Supremo Que establece Los detalles Y minuncias Del régimen De la evaluación Exacto El reglamento Del decreto De urgencia Establece Los detalles Y precisamente El artículo Cuarto Del decreto Supremo 163 2011 F Establece Las etapas De la evaluación Y establece Claramente Que los vocales Que no se presenten Al proceso De evaluación Que darán Automáticamente Descalificados Ese supuesto Está literalmente Establecido En el artículo Cuarto Del decreto Supremo Correspondiente Bien Señor abogado En réplica Brevemente Lo que no Ha señalado El doctor Samuel Abad Es que Ni los cinco Vocales Que no se presentaron A la evaluación Ni los restantes Fueron aprobados No hay Ningún Solo vocal De este organismo Que se mantenga En el cargo Ninguno Pasó La evaluación El doctor Samuel Abad Lo que ha dicho Es que Vale la ratificación Estamos de acuerdo Vale la ratificación Vale la evaluación Y ha citado Como ejemplo A los miembros De los organismos Que conforman La SUNAR Ha señalado Que se ratifica También a los profesores Yo quisiera Que cite La norma Mediante la cual Se aprobó El procedimiento De ratificación Por la cual Se aprobó La evaluación No son Decretos De urgencia Mediante Ningún Decreto De urgencia Se ha aprobado La evaluación De un De personal Que pueda ser Materia de evaluación El único caso Es este Lo cierto Señores magistrados Es que Entró El gobierno Actual En julio Del año 2011 Y en agosto Se dio este Lo cierto Señor Presidente Es que incluso Cuando se destituyó Los magistrados De este tribunal A pesar de que Ya se encontraban Las plazas Cubiertas Fueron reincorporadas Que las plazas Estén cubiertas Que la labor Ya tenga Designada A diferentes personas Es un impedimento Para que quepa La reposición Porque ningún Trabajador Se haya repuesto Por lo menos No si laboran El Estado Y el doctor Samuel Laval Estoy seguro Que conoce De diferentes sentencias De este tribunal Que se han pronunciado Al respecto Quien tiene que tomar Las medidas necesarias Para que se materialice Lo sentenciado Por el tribunal Es la entidad No el trabajador No es problema Del trabajador No es problema Del demandante Si la plaza Está cubierta Es un problema Únicamente De la entidad Y prueba de ello Es lo que pasó En este tribunal Señor Presidente Es un tema Importantísimo Delimitar Si mediante un decreto De urgencia Se puede dar Este tipo De evaluaciones Más aún Cuando la norma Cuando la norma Señala que el proceso De evaluación No puede ser Ni siquiera Impugnado No se puede impugnar Un proceso de evaluación Hoy por hoy No existe ningún Procedimiento De evaluación O de ratificación De ningún funcionario De ningún funcionario Servidor público Que no esté En materia A la impugnación Porque precisamente Impugnar Y cuestionar Una decisión Arbitraria Es un derecho Constitucional Yo quisiera Señor Presidente Y le traslado El pedido Al doctor Samuel Labat Que no muestre Que no muestre El tipo De norma Por los cuales En la SUNAR Y en las demás Entidades del Estado Como también Lo de la SUNAT Se crean Este tipo De evaluaciones Ninguna Es por decreto De urgencia La única norma El único decreto De urgencia Por el cual Se quiso evaluar A estos A estos Vocales Fue En este caso Es por eso Señor Presidente Que le solicito Se sirva Declarar Fundada La EM Doctor Samuel Labat En dúplica Si, muchas gracias Hay que tomar en cuenta Que el caso Que se plantea Es un caso En el cual No se sometieron A la ratificación No se sometieron A la evaluación Es decir Hay casos En los cuales Las personas Se someten Y hay casos En los cuales No se someten Acá sencillamente La parte demandante No se quiso someter A ningún tipo De evaluación Bajo el argumento Que a su juicio La norma Era inconstitucional Es decir Control difuso Entre particulares O sea El trabajador No quiere ser evaluado Y dice Ah, es inconstitucional No me someto A la evaluación Y presento Una demanda De amparo Y se pretende Vía ese argumento Volver Al puesto De integrante Del Tribunal De contrataciones De la OCE Evidentemente Lo que está detrás De esto Es la sensación De que no se Quiere una evaluación Y ese argumento De que un funcionario Público No pueda ser evaluado Realmente es un argumento Que no puede tener Ningún sustento Constitucional Esa La justificación De la ratificación ¿Cuál era? Que en su momento Porque hoy día La situación ha cambiado El cargo El cargo De tribunal De la OCE Era a plazo Indeterminado Con las ratificaciones Se incluía La posibilidad De evaluación Para que no sea A plazo Indeterminado Hoy día El plazo Es de tres años Porque ya se cambió La normatividad Legal En consecuencia Existen razones Fundadas Y el tribunal Evaluará en su momento Con la madurez Que lo caracteriza En las consecuencias De una decisión De este tipo Porque obviamente Lo que se pretende Con esta demanda Es dejar un mensaje A mí no me evalúan A mí no me evalúan Y si yo ingresé Con unas reglas de juego Cuando establecí En la evaluación Nadie me puede evaluar Ese mensaje Transmitido Al funcionario público No es el mensaje Más adecuado Porque todos Deben ser evaluados Más aún Si son funcionarios públicos Y representan O ejercen cargos Tan importantes Como el de contratación De un miembro De un tribunal De contratación Muchas gracias El magistrado Fernando Calle Le va a formular Una pregunta Gracias presidente Con vuestra venia Querido doctor Yo quería preguntarle Porque Estamos hablando De mensajes Casi diarios Ayúdeme en algo Usted He escuchado que Con esa ilustración Constitucional Tenía Los decretos De urgencia Son para materia Económica Y financiera Esto está dentro De ese campo Porque Independientemente De negarse No negarse Todos los ciudadanos Están obligados A respetar la constitución Ya después Se verán los canales Etcétera Vamos a verlo Pero El decreto supremo Al que se ha hecho referencia Está dentro De los cánones De lo que significa La fuente De un decreto De urgencia En la constitución El fundamento Del decreto de urgencia Que lo dicta Que se dicta Para establecer Y explicitar Las evaluaciones Y la ratificación Se sustenta En la materia Económica y financiera Y en el tema Presupuestal Sencillamente Porque los integrantes Del tribunal De contrataciones En el desarrollo Cotidiano De sus labores Tienen sus decisiones Impacto en este tipo De materias Esa es la justificación Del decreto de urgencia Y al amparo Del mismo Luego se expide Un reglamento Que desarrolla Los detalles De la evaluación Y con base A ese reglamento Se lleva a cabo El procedimiento De evaluación Al cual El demandante O la demandante No se quiso someter Es una Interpretación Extensiva Entonces Dígame Dice decreto de urgencia Con dar cuenta Del congreso ¿El congreso Dijo alguna vez Algo sobre esto? No Que sepamos Lamentablemente El control parlamentario No es un control Tan intenso Que pueda permitir Conocer Este Cual ha sido La posición Al final No El decreto de urgencia Ha tenido vigencia Obviamente Y el decreto de urgencia En este caso concreto Ha sido aplicado Y fundamentado En esa explicación Es obvio Que se dio cuenta Al congreso Este decreto de urgencia Por mandato constitucional Alabado sea Gracias Gracias presidente No Ya estamos en dúplica Vista la causa Al voto Causa número 16 Expediente 63 11 2013 Proceso de amparo Interpuesto por Julio Esteban Ramírez Luna Contra Gonzalo García Núñez Y otros Jueces del Consejo Nacional De la Magistratura Ha solicitado Informadamente Por la parte demandada El abogado Javier Gerber Ramos Espinosa De la Procuraduría Del Consejo Nacional De la Magistratura Señor Procurador Puede hacer uso De la palabra Señor Presidente Señores magistrados De este honorable Tribunal Este proceso Es uno más En los que Un ex magistrado No ratificado Intenta que la justicia Constitucional Declare Inaplicable Dos resoluciones Planteadas Como Pretensiones Autónomas Según el propio Demandante La primera De ellas Que decide No ratificarlo En el cargo Y la segunda Aquella Que declara Infundado Su recurso Extraordinario Siendo Planteadas Como pretensiones Autónomas Debemos decir Que la primera De ellas Esto es La que decide No ratificarlo Que es De fecha Febrero Del año 2012 12 Habría Prescrito Porque la demanda Se presentó En octubre Del año 2012 Habría que tener En cuenta El artículo 44 Del código Procesal Constitucional En su relación Con el artículo 5.10 Del mismo Sin embargo Sabemos Por los parámetros Y lineamientos Jurisprudenciales Que este tribunal Ya ha determinado En otros procesos Que las resoluciones Del consejo Tienen validez Constitucional En tanto Se haya respetado La previa audiencia Y la debida motivación Situación Que se dan En ambas Resoluciones Sin embargo Acá un paréntesis Porque El juez Acuo Del distrito Judicial De Puno Y la sala Civil De Puno Al declarar Improcedente La demanda Lo hacen Sobre la base Del artículo 5.2 Del código Procesal Constitucional Sosteniendo Que la vía Idónea Es la del proceso Contencioso Administrativo Evidentemente El consejo Nacional De la magistratura Discrepa Radicalmente Con esa postura Porque sigue Y de manera Firme Lo que ya Este tribunal Ha sostenido En los lineamientos Jurisprudenciales Previos Esto es La vía Del amparo Es la idónea Para esta discusión Entendemos También Que en esta sede El tribunal Constitucional Puede entrar A revisar El fondo Del asunto Y declarar Infundada La demanda No por el artículo 5.2 Sino por el 5.7 Que nosotros siempre Invocamos Pero más allá De ello Señores magistrados Y para demostrar Que la pretensión No tiene sustento No tiene sustento Constitucional Me voy a referir Muy brevemente A lo que nos señala El demandante En su escrito Inicial Y del por qué Intenta este proceso De amparo Y lo dice Puntualmente Lo hace Invocando Derechos constitucionales Afectados Porque El tribunal El consejo El consejo De la magistratura Ha efectuado Una defectuosa Apreciación De los documentos Obrantes En mi file Personal Es decir Se pretende Que la justicia Constitucional Reexamine En los medios De prueba Que se actuaron En sede Administrativa Y se reevalúen Los O las consideraciones Que tuvieron los consejeros Para determinar La no ratificación Siendo ello así Consideramos Que esta demanda Debe ser declarada Infundada Vista la causa Al voto Causa número 23 Expediente 72 22 2013 Proceso de avias corpus Interpuesto por Juan Arturo Quintana Briseño Contra Felipe Santiago Aguilar Vizcarra Inspector General Del ejército Y otros Ha solicitado Informadoralmente Por la parte Demandante El abogado Mario Reyes Y por la parte Demandada El abogado Sosimo Raúl Santana Bravo De la procuraduría De la justicia Militar Policial Sí Pero no se han inscrito Solo se ha inscrito usted Es el abogado Ya que está aquí Entonces Señor presidente En el expediente La parte demandante Ha solicitado Realizar un informe De hechos Con lo cual Se empezaría Por ese informe Bien Empezamos por el informe De hechos Le vamos a agradecer Al demandante Que Se contraiga De manera Precisa A los hechos Solamente a los hechos En forma sucinta Y Su abogado A la defensa técnica Puede hacer uso De la palabra Ilustrísimo señor Presidente Magistrado Del Tribunal Constitucional Agradezco En antemando Que me permitan Hacer uso de la palabra El día de hoy En esta vista De la causa Puedo ser preciso En los hechos El día 14 de noviembre De 2011 El comando Del ejército Dispone Que se aperture Una investigación En Tarapoto A dos meses De terminar Mi gestión Como comandante general De todo el frente Guayaga En la zona San Martín Y Guano Y no Verán a un general De menor antigüedad Que quien les habla Para que haga la investigación Y también Compañero de promoción Del coronel Responsable Del manejo Administrativo En cuanto a la supervisión Y control De antemano Señor Presidente Ya este informe Comenzó Contaminado Y viciado Porque era un oficial Que era Compañero de promoción De un investigado Que era el responsable Directo Y la promoción Como todos sabemos En la vida militar Es como una hermandad Vivimos cinco años Comemos juntos Dormimos juntos Nos entrenamos Y hay una hermandad Y sería difícil De que el investigador Vaya perjudicar A su hermano De promoción Violando la ley 36 Del artículo 36 Y 37 Del 29.131 Solamente Con testimonios De los mismos Funcionarios Responsables Se me da de baja Por medida disciplinaria Y se me cortan Todos mis derechos La función Como comandante general De una gran unidad No tiene nada Que ver Con el aspecto Administrativo Es netamente operativo Comandar la gran unidad El servicio militar Para la captación De personal En el ejército De fuerzas armadas Se da cargo Del sistema De movilización Como funcionario No tenía nada Que ver En la captación De tropas Servicio militar En la parte monetaria Señor presidente Digo magistrados De igual manera Según el MOF No tenía responsabilidad Alguna En el manejo De los fondos Y la hacienda pública Del estado Habían tesoreros Que manejaban La hacienda pública Y era un coronel Administrativo Que nos supervisaba Y un inspector Que los controlaba Las naciones de control Que me visitaron En mi comando Durante dos años Me calificaron Como sobresaliente Acabando mi gestión Me visitaron Inspectores Del Ministerio de Defensa De la Inspectoría General Del Ejército Y de la Región Militar Del Centro Visitaron Todas las bases Contraterroristas En Tino María Tocache Y no encontraron Ninguna irregularidad En los dos años De mi gestión Acabando la gestión Recién Comunican Que había irregularidades El Tribunal Administrativo Señor presidente Vulnera La ley En cuanto Al artículo 61 En la cual Indica que Cuando el Poder Judicial Y la Justicia Militar Policial Se abocaron Al conocimiento Del hecho Debe quedar Suspendida La investigación Sin embargo Han continuado El señor fiscal Militar Inicialmente Emite un oficio En la cual Le comunica Al ejército Que suspenda La investigación En cumplimiento De la ley Diez días después Deja sin efecto Ese oficio Y dispone Que se continúe Con la investigación A petición No se sabe De quién Porque ninguna De las partes Pidió Que se deje Ese oficio Nulo En el caso Que se me atribuye A mí Que da una orden Indebida A mis subordinados Y subalternos En el manejo De los fondos La ley Es bien clara Cuando un Subalterno Recibe una orden Militar Que es indebida Debe Dejarse al cumplimiento Y dar cuenta Inmediatamente Al superior Que las impartió O si no Al superior jerárquico En este caso Nadie me dio cuenta Ni a mí Ni a los inspectores Que había problemas Administrativos En cuanto a personal En el Ministerio Público Señor Presidente El fiscal De Moyo Bamba Emite una disposición Fiscal En la cual Dispone Que el Tribunal Militar Deje de investigar Los hechos Posee los mismos Hechos fácticos Y envía Todo lo actuado A Moyo Bamba Al Fueron Militar Sin embargo El Fueron Militar Guarda silencio Absoluto Y continúa Con la investigación En el Fueron Militar Nombran A un Coronel En actividad Subordinado Al Comandante General Del Ejército Para que se encargue De la investigación El Coronel Dicta Orden de detención Pide al Vocal Supremo Que se haga una orden Preventiva en mi contra El año pasado Para lo cual Salen a la prensa Los medios de comunicación Hacen un escándalo mediático Para que me capturen A nivel nacional Puse en conocimiento Al señor Procurador Del Fueron Militar Que habían delitos comunes En mi contra Prevaricato Y abuso de autoridad No tomó ninguna acción El aviacopo preventivo Presentado a los juzgados Señor presidente Fueron declarados Improcedentes Tuve que pasar A la clandestinidad El 12 de noviembre La sala de guerra Levanta la orden de detención 12 de noviembre A los 58 días Que da orden de captura Me pongo a derecho El 2 de diciembre Y me voy a Foro Militar Me presento Ahora el fiscal Nuevamente al Coronel En actividad Está pidiendo En la acusación 8 años De presión efectiva En mi contra Pese que no es mi función El manejo administrativo He presentado 6 denuncias En el Ministerio Público Por abuso de autoridad Prevaricato Contra los magistrados De Foro Militar Contra el Comando del Ejército El proyecto de vida Señor presidente Que yo entré En la escuela militar En el año 80 Se me ha cortado Abrutamente Un abuso de autoridad Estoy preparado En Estados Unidos Como fuerza especial Como Comando Bovina Verde Soy un oficial operativo Jamás me presté Para ningún interés subalterno No he participado En ninguna comisión De compras De material bélico Ya sea en el extranjero O nacionales No tengo ningún vínculo Con la parte De compras Los fiscales Del Foro Militar Son oficiales Del Ejército En actividad Y en retiro Lo que se están investigando Tenemos ya idea De los hechos Vamos a escuchar ahora A su abogado Para terminar Señor presidente Estoy siendo Investigado Procesado Por tres tribunales Por el mismo hecho Me han dado de baja En la En el 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 Puede ser La palabra Señor abogado Muchísimas gracias Señor presidente Señores magistrados Muy buenos días La defensa De Juan Arturo Quintana Briceño Señor Señores magistrados Solicita Que la demanda Previamente Debo solicitar Que Hay dos Causas Que se llevan a ver El 23 y 25 Solicito Que se acumulen Porque se trata De los mismos Hechos Señor presidente ¿Qué causa Se refiere Señor? ¿Es el mismo Demandante? Sí señor Sí señor La causa 25 Es el mismo Demandante Y según Refiere La parte Demandante Se trata De los mismos De los mismos Hechos Y también En representación De la parte Demandada Se encuentra El mismo Procurador De la justicia Militar Policial Bien Si se trata De los mismos Hechos Las mismas Partes La acumulamos Para efectos Del informe La causa 23 Con la 25 Claro Magistrados Bueno Solamente Para efectos De escuchar El informe La decisión Sobre la existencia De dos Causas Sobre los mismos Hechos Las mismas Partes Tendrá Que ser Resulta Por el Tribunal Oportunamente Muchas gracias Por economía También Muchas gracias Señor magistrado Señor presidente Señor presidente La defensa técnica De Juan Arturo Quintana Briceño Vine a peticionar A este Supremo Tribunal Se declare Fundada La demanda Constitucional De aviacorpus Conexo Preventivo Que En su oportunidad El abogado Patrocinante De Juan Arturo Interpuso ¿No? Con la finalidad De que Tanto En serie Administrativa Con el Fuero Privativo Militar No se violen Sus derechos Muy bien Como consecuencia Señor Señor magistrado De la Informe De investigación Número 01 X2 3K UNL ¿No? Efectuada Por el Señor General De brigada Marino Ambía Vivanco Inspector De la Región Militar Del Centro Con Señor Rima ¿No? Relacionado Con La El Perío De propinas De los Meses De marzo Abril Julio Agosto 2011 ¿No? Cuando ocupó El cargo De Comandante General De la Tercera Brigada De Fuerzas Especiales Arturo Quintana En la Ciudad De Tarapoto ¿Verdad? Se le Aperturó Un Proceso En Sede Administrativa Disciplinaria Ello Invocando O Bajo El Argumento De que Había Un Uso Indebido De los Dinero Del Estado Como Consecuencia De este Proceso Señor Esta Denuncia El General Arturo Quintana Es Sometido A Proceso Administrativo Disciplinario Bajo Por los Alcances De la Ley 29 131 Pero ¿Qué señala Esa Norma? Que Cuando Estos Hechos Están Siendo Investigados En el Foro Común Autoridad Administrativa Debe Supender Estos Hechos Señor De Las Irregularidades Y Que Es De Conocimiento Fue Motivo De Una Parodia Inclusive No Televisiva Juan Arturo Quintana Diseño Lo denunció De manera Oportuna Ante El Foro Común Ante La Fiscalía Supra Provincial De Moyobamba Fiscalía Que Viene Investigando En La Calificación Legal De Peculado 387 Del Código Penal Señor Pese A ello Y Tener Conocimiento En Sida Administrativa Los Miembros Del Consejo De Investigación Y Oficiales Generales Concluyeron Recomendando Su pase A la Situación De Retiro Bajo La Causal De Medida Disciplinaria Hecho Que Lamentablemente Se Dio Hoy en Día Juan Arturo Quintana Briceño Está En La Situación De Baja Por La Causal De Medida Disciplinaria Señor Estos Hechos Bajo Estos Argumentos Bajo Este Informe La Inspector General De Ejército Remite Copia Al Fuero Privativo Militar Por Sorpresa El Fuero Privativo Militar De Apertura Proceso Penal Pero Ya no De La Calificación Legal De Peculado Porque Este Supremo Tribunal Declaró Inconstitucional Ciertos Articulados Del Código Justicia Militar Policial Merceta La Sentencia 010 A I Tc En El Fuero Privativo Militar Señores Magistrados Se Apertura Proceso Penal Por En la Calificación Legal De Desobediencia Falsificación Alteración Del Documento Militar Policial Exceso De Ejercicio De Mando E Información Y Falsidad En la Documentación ¿Qué Proceso Se Abre La Justicia Militar Señor Se Abre Proceso En El Expediente 73 2012 En El 68 2013 Y En El Recientemente En El 109 2003 ¿Por qué? ¿En qué Calificaciones Legales? Cactación Parte de Deserción De Tropa Y Deserción En su Oportunidad Señor Señores Magistrados La Defensa Técnica Solicitó Al Señor Fiscal Provincial De Moyobamba Haga De Conocimiento Del Fuero Privativo Militar Que Estos Hechos Estaban Siendo Investigados En Esa Sede ¿Qué Resuelve El Señor Fiscal A Cargo De Investigación De Estos Hechos Emite La Disposición Número 7 De Junio Del 2013 Comunicando Al Fuero Priativo Militar Se Extenga Cuyos Fundamentos Jurídicos Son De Observancia Y Cumplimiento Obligatorio Por Los Jueces Y Tribunales Que Administran Justicia Acá Pues De Manera Clara Precisa Concisa Inequívoca Se Tiene Que Los Señores Magistrados Del Consejo Supremo De Justicia Militar Vienen Violando Los Alcances Del Artículo 139 Inciso 2 De Nuestra Carta Magna El Cual Señala Que Ninguna Persona Puede Ser Perseguida Dos Veses Ni Abocarse A Hechos Que Están Siendo Judicializados Entiéndase Que En Moyobamba No En la carpeta Fiscal 113 2 Fue El Primero Que Conoció Los Hechos No Conoció Los Hechos Respecto A que Se Venía Pagando Propinas A Ciento A 351 Soldados Fantasmas No Responsabilidad Que Se Atribuye A Mi Patrocinado Y Que Conforme A Leyes No Le Correspondía O No Le Corresponde Pues Bien La Ley Servicio Militar Obligatorio Señala Quien Es El Encargado De La Captación Del Personal La Ley Presupuesto De La República Así Como La Ley Orgánica Del Ejército Decreto Legislativo 437 Señala Que Ir Responsable Del Manejo De Fondos Es Con El Director General De Economía Del Ejército Cargo De General No Asimismo Quien Tiene El Control Diario De Personal Es El Comando De Personal Que No Le Pertenece Función Que No Le Corresponde A Juan Arturo Quintana Briseño Estos Señores Conlleva A Probar Que El Fuero Priativo Militar Constantemente Y A la Fecha Se A El Magistrado Gerardo Eto Le va a Formular Una Pregunta Y Luego El Magistrado Fernando Calle Gracias Presidente Para Ordenarnos Un Poco El Tema Hay Un Proceso Penal En Sede Judicial Y Hay Proceso Penal En El Fuero Militar Si Señor Este Magistrado Quien Conoció Primero El Fuero Común Como Consecuencia De Unas De Unos Del Pase Al Retiro Por Medidas Cipinaria Se Aboca Luego A Posterior Y El Fuero Militar Y Empieza A Conocer Por Diversos Delitos Distintos A Lo Que Están En El Fuero Común No Señor Este Magistrado Comienza A Conocer Por Los Mimos Hechos Como Consecuencia El Informe Informe Investigación A ver Porque Si esto es Así En Doctrina De La Justicia Militar Existe Lo Que Se Habla Delito Delito De Naturaleza Pluriofensiva Que Consiste En Que Cuando El Tipo Penal Está En El Código Penal Común Y Simultáneamente El Código Penal Castrense Por Regla Correspondería Al Fue Natural El Fuero Común ¿Qué Es lo Que Ustedes Están Pidiendo En el A Vies Corpus Que Conozca El Fuero Común O Que Quiere El A Vies Corpus Enervarse Acá Que Solicitan Muy Buentual Señor Este Magistrado Lo Que Venimos Peticionando Es Que Estos Hechos Se Vistos Por En El Fuero Común Porque De verdad En Doctrina De Alido Pluroofensivo Estos Hechos Corresponden Y Tienen La Arturaleza No De Delito De Función Sino Delito Común Porque Tiene Que Ver Con Los Dinero del Estado No Entramos A Talla El Tema De Quien Es El Que Tiene La Responsabilidad En El Manejo De Esos Fondos De Los Soldados Entre Comidas El Juez Común Señor Es Lo que Nosotros Peticionamos Como Nada Más Gracias Gracias Presidente El Magistrado Calle Me va a formular Una Pregunta Gracias Nuestra Doña Presidente Dígame Ahogado Una Esta es una Adiascórpula ¿Cómo ha salido En primera Y segunda Instancia ¿Cómo viene Para usted Y cuál Ha sido La Posición Señor Magistrado Sin Efectiven Una Dividida Motivación O Indiquen Por qué El Apartamiento De Sendas Sentencias De Cumplimiento Y Observación Obligatorio Respecto A la Prohibición De La Doble Persecución Penal En Ambos Casos Señor Ha Sido Declarada Sin Fundada La Sabia Corpus Camentale Bueno Y hemos Escuchado Cuál Es Su Pretensión Vía Avias Corpus Sí Señor Dígame Y El Señor Fiscal De La Afició Al Fuero Militar A Que Se Astenga A La Negativa Del Fuero Militar ¿Cuál Fue La Actitud Del Ministerio Público? Señor Magistrado Lamentablemente En Moyobamba Hoy En La Fecha Incluso Hay Una Fiscal La Junta De La Junta Como Encargada De La Fiscalía Porque El Señor Fiscal Que Estaba A Cargo De Estos Hechos Señor Bajo Amenaza De Muerte Fiscal Que También Renunció Al Cargo ¿No? Actualmente Hubo Una Parte Y Nosotros Estamos Solicitando Que El Señor Fiscal Esto Comunique Al Juez De Investigación Preparatoria Para Que El Juez De Investigación Preparatoria No Bajo Responsorial Funcional Comunique A Conocimiento Del Fuero Priativo Militar Que Se Extenga No Pero Ya Le Comunicó Ahora Dígame Cual Ha Sido Aún No Señor Aún No Porque No Hay Fiscal En No Pero No Hubo Una Primera Orden De la Fiscalía O Notificación En El Sentido Que Usted Está Manifestando Que Si Señor Permítame Señor Magistrado Muy Brevemente Muy brevemente ¿Qué Dice el Fiscal En su Disposición Número 7 2 Hacer Conocer Al Consejo Supremo De Justicia Militar Sobre La Que Son Por Los Hechos Fácticos Por Corresponder A La Justicia Orinaria A Su Educamiento Y Conocimiento Y No A La Justicia Militar Por Eso Abogado Yo le he Preguntado Eso es En Vía La Fiscalía Ante La Negativa Del Fuero Militar Ustedes Han Denunciado Algo Así Escuchado Penalmente A Los Miembros Del Fuero ¿En qué Estado Están Esas Denuncias El Señor Quien Habla No Ha Accionado En No Hay Acción Escuché Yo En La Parte De Los Hechos Si Señor Quintana Tiene Otros Abogados Yo No No Eso es Todo Presidente Bien Gracias Concluya Señor Abogado Ya Se le ha Acabado El Tiempo Señor Es Por Estas Consideraciones Señor Atendiendo Que No Solamente La Prohibición De La Doble Persecución Está Recogida En Nuestra Carta Magna Sino En Los Tratados Internacionales Es Que La Defensa Técnica De Arturo Quintana Diseño Solicita Se Declare Fundada El Ávias Corpos Y En Su Oportunidad Que La Justicia Militar Sin Iba Y Remita Todo Todo Al Fuego Común Tal Y Conforme Lo Ha Dispuesto El Señor Fiscal En La Disposición Número 7 De Moyobamba Gracias Señor Procurador Puede Hacer Usa La Palada Señor Presidente Dignos Magistrados Tengan Ustedes Muy Buenos Días Creo Que Las Observaciones Y Las Preguntas Hechas Por Los Dignos Magistrados Me Releva Bastante Mi Tarea Porque Han Sido Precisos En Preguntarle A La Parte Favor De Que Se Trata Esto Yo Al principio Pensaba Cortar El Nudo Gordiano En Que Se Ha Convertido Esto Y Además Puntualizar Que Aquí Quien Debería Estar Tomando Mi Lugar Es El Procurador Del Ministerio De Defensa Pero El Funcionario Del Estado Que Defiende Los Intereses Del Ejército Y Nuevamente Veo Como En Tantos Otros Casos Que La Defensa De Mi Noble Institución Está Totalmente Inerme Al Margen De eso Señor Porque Quiero Puntualizar Acá Los Demandados En El Primer Proceso En Este Proceso 07223 El Demandado Es El Inspector General Del Ejército Y Otros Oficiales Y No La Justicia Militar La Justicia Militar Está Demandada En El Segundo Caso En El Segundo Expediente Y Es Ahí Donde Yo Tengo Que Señalar Que La Inspectoría La Institución Que Causó Un Presunto Agravio A La Hora Favorecido Es El Ejército La Justicia Militar Lo Que Ha Hecho Es Recibir La Documentación Sustentatoria Del Informe De Investigación De La Inspectoría General Del Ejército Y Abrir Proceso Con Respecto A Lo Que Manifiesta El Colega Del Favorecido Tengo Que Manifestar Que Si Existe Un Proceso De Investigación Preparatoria En La Ciudad De Moyobamba Pero Todavía No Se Ha Judicializado Porque En Todo Caso Estaríamos Frente A Un Hecho De Que La Justicia Militar Tenga Que Inhibirse Pero Hasta Donde Yo Sé Humildemente No Podría La Justicia Militar Inhibirse A Pedido De Un Fiscal Que Recién Está En Investigación Preparatoria Por Otro Lado Señor Presidente Debo Manifestar Que Un Total Rechazo A Lo Señalado Por Mi Colega La Justicia Militar No Pisotea No Viola Derechos Es Más La Justicia Militar Está Debidamente Constitucionalizada Por Este Dignísimo Tribunal Después De Muchos Años Lo Que Se Está Investigando Es A A De De Los Antecedentes Que Tiene Este Caso Se Está Investigando Delitos De Función Delitos De Desobediencia Y Otros Entonces La Justicia Militar Tiene Que Actuar Porque Los Hechos Investigados Han Sido Previamente Investigados En La Rama Administrativa la Inspectoría General del Ejército, y ellos adjuntan pruebas de que el favorecido ha cometido delito de función, ha desobedecido las órdenes que tenía que cumplir como general al mando de una gran unidad en un lugar muy especial, como es la zona de la selva. Por esto, señores magistrados, considero que la justicia militar está abocada legal, jurídica y constitucionalmente. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, Presidente. Procurador, tres preguntas quizás vamos a ver. Primero quiero que me diga cómo es lo usual en los usos y costumbres de la justicia militar, porque he escuchado que lo ha investigado, procesado un coronel siendo el general de división, creo, ¿no? Una cosa así. Eso es usual porque cuando alguien en el fuero nuestro que tiene inmunidad o algo es investigado por un juez supremo. Esa primera cuestión, si eso es normal, usual en el fuero militar. Segundo, si el fiscal les ha pedido que se abstengan, quiero que me diga cuál es la razón, el argumento jurídico, constitucional y cuál fue la respuesta. O sea, el Ministerio Público pone en conocimiento de un fuero de que se abstengan porque haya tomado jurisdicción y no representa nada, eso no sé, ¿cómo es la impresión que quisiera tener por parte de usted en base al fuero militar? ¿No? Y luego, fundamentalmente, si es que ha habido alguna sustentación, siguiendo lo anterior, para continuar, a pesar que el Ministerio Público ha reiterado algunas veces de que se abstengan para hacer ellos asumir su jurisdicción, ¿eso ha sido así? Gracias. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Magistrado. Dirigiéndome a la primera pregunta suya. En la justicia militar no imperan los grados. Si bien es cierto que un señor general de brigada, como en este caso, don Juan Arturo Quintana Briceño, debió ser investigado por su homólogo, otro general, él fue investigado, está siendo investigado por un general de la Policía Nacional, que incluso es más antiguo que él en cuanto a los años, el general Julio Bueno Tirado, que es el fiscal supremo, que delega a un coronel para los efectos prácticos de la toma de declaraciones. Yo creo que con esto, con esta modesta explicación, le doy respuesta a su primera pregunta, señor magistrado. Respecto a lo segundo, la justicia militar considera que hay un camino correcto, correcto, cuál es la declinatoria de la jurisdicción o la contienda de competencia. Pero no se puede dar en virtud de que el fiscal de Medio Bando, como lo ha reconocido el colega de la defensa, recién está, aparte de retrasado en sus investigaciones, recién está en la etapa preparatoria. Entonces, el fiscal, si bien es cierto, ha oficiado a la justicia militar señalándole de que debe dejar la investigación que está muy avanzada en nuestro fuero a fin de que se le remita a su despacho. Considero de que vulnera, en cierto modo, la autonomía de la justicia militar. Considero de que allí hay un delito perseguible en el fuero común, como ya lo manifestó, peculado. Pero nosotros estamos investigando delitos de función. Porque recordemos, este delito fue cometido, desobediencia y otros, tipificados en nuestro código privativo, fue cometido cuando se encontraba en actividad el señor general. Como está bien, presidente, procurador, pero yo le he preguntado, seguramente me va a contestar, ¿cuál es el argumento legal, jurídico? O sea, que ustedes de mutuo propio dicen, este señor está recién iniciando una investigación, nosotros tenemos la carga de la investigación, ¿y contestaron algo al fiscal? O sea, cuando le dice, ustedes, asténganse de continuar, ¿le han dicho algo? Si quiere un saludo al señor fiscal. Al señor fiscal tengo entendido que le han contestado en los términos, más o menos como le estoy señalando, indicándole que nosotros habíamos tomado conocimiento en forma primigenia y teníamos el proceso ya avanzado. ¿Está en el expediente, señor? Se encuentra en el expediente, señor. Bien. Continúe y le vamos a agradecer que finalice. Continuando con mi participación, señor presidente, dignos vocales, no me queda más señalar, porque creo que el asunto está claro, solicitarle a este digno tribunal que resuelva por lo más correcto, lo más indicado de acuerdo a ley, que es confirmar la sentencia venida en grado en estos dos casos. Tiene usted derecho a replicar brevemente, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, felicito la valía de mi colega por reconocer que estos hechos están siendo investigados por la fiscalía del Fuerro Común y el Consejo de Moyobamba. En primer lugar, hace tres días hemos estado en la ciudad de Moyobamba, hemos revisado la carpeta y no hay ninguna respuesta del Fuerro Preactivo Militar en relación al pedido de la extensión que solicitaba el señor fiscal. En tercer lugar, señor, como usos y costumbres, ¿quién habla? Soy militar, es yo militar, de carrera, de soldado, pues salía a una escuela militar y por usos y costumbres, señor, podemos ser de la misma promoción, pero hay antigüedad, hay jerarquías. Un compañero menor o de menor antigüedad no puede investigar a un compañero de mayor antigüedad. Vale decir, el general Anvía era menos antiguo que el general Quintana. En segundo lugar, señor, no es verdad que el señor fiscal, porque está en etapa preparatoria, no está judicializado. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que el debido proceso se da incluso desde la etapa policial. No necesariamente tiene que estar en el juez de la investigación preparatoria. Señor, lo vamos a remitir a la sentencia 20-50-2002, acción y amparo TC Caso Ramos Colque, donde recogiendo criterios del Tribunal Supremo Español, dijo, no, este tribunal tuvo a bien interpretar que ninguna persona podía ser perseguida dos o más veces. No interesa la calificación legal, como lo sustenta el señor procurador del fuero que viene representando al fuero productivo militar. No, señor, ahí hay un equívoco, hay un hierro. Por esta consideración reiteramos es que solicitamos el creer fundada la VIA Corpus y en su oportunidad se llame la atención también a los magistrados del fuero productivo militar a fin de que den cumplimiento excepto a lo que dispone el artículo 139 inciso 2 de nuestra Carta Magna y Tratados y Convenios Internacionales del cual el Perú es país contratante. Muchas gracias, señor magistrado. Hacer uso de la dúplica, señor procurador, brevemente. Unos cuantos segundos para señalarle enfáticamente de que el señor general ahora favorecido por este VIA Corpus viene ejerciendo todos sus derechos en la justicia militar. Tan es así de que no me va a dejar mentir el abogado de la defensa. Él viene siendo asistido por un pool de abogados al interior de nuestra institución se le ha brindado todas las garantías. Ha formulado objeciones, denuncias, ha formulado incluso algunas observaciones como lo acabamos de escuchar al colega frente al desenvolvimiento de los magistrados. Creo que no se le ha pisoteado, no se le ha conculcado ningún derecho constitucional. Y vuelvo a repetir y termino con esto, señor presidente. Acá debería estar el procurador de ejército para que responda del inicio de todo este caso. Muchas gracias. Vista la causa al voto. Señor magistrado, causa número 26, expediente un pedido fuera de... El día de hoy estuvo citado Arturo Quintana del Fuerzo Cooperativo Militar. Si le podrían dar una constancia para justificar, señor este su no... Usted puede solicitarlo a relatoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Chao. Causa número 26, expediente 76-77-2013, proceso de avias corpus, interpuesto por Heriberto Manuel Benítez Rivas contra la Municipalidad Distrital de San Borja. Ha solicitado informadamente por la parte demandada el abogado Richard Urquizo Chinchay en representación del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja y el abogado Freddy Héctor Cruz Esarana de la Procuraduría de la Municipalidad de San Borja. Señor abogado, puede hacerse la palabra. Doctor Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados, señores ciudadanos, nuevamente. Me dirijo en representación de la Municipalidad de San Borja en mi calidad de Procurador Público para solicitarle se sirva declarar infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el congresista de la República Heriberto Benítez Rivas contra la sentencia de segunda instancia de la sala penal de Lima Sur que confirmándola de primera instancia declaró infundado el recurso de agravio de agravio interpuesto contra el señor alcalde del municipio de San Borja. Las razones que sustentan el presente informe son las siguientes. El señor Heriberto Benítez Ramos Rivas sostiene que la Municipalidad de San Borja viene atentando contra sus derechos a la libertad individual al debido proceso y a su derecho a la intimidad por cuanto ha realizado unas acciones de fiscalización en el predio que habita en las torres de Lima Tambo. Los hechos son los siguientes. En febrero del año pasado del año 2013 el personal de fiscalización del municipio de San Borja detectó que en el inmueble que habita el ciudadano congresista se venían realizando obras sin contar con la respectiva licencia de construcción. Una vez que tomados estos hechos se puso en conocimiento de la persona que aparece como propietario en los catástrofes de la Municipalidad de San Borja que es la señorita Diana Garate Palacios y se le aplicó la multa inmediata porque se detectó la infracción que venía ocurriendo pese a los días que sucedieron la infractora continuó con los trabajos y la Municipalidad ordenó la paralización de las obras que venían realizándose lo cual fue desacatado por la señorita Garate Palacios finalmente se le aplicó una sanción de multa reiterándole nuevamente la obligación que tiene esta ciudadana de suspender los trabajos que ejecutaba bajo apercibimiento de remitir los actuados a mi despacho de procurador a efecto de interponer la acción penal del delito de resistencia y desobediencia de la autoridad es ahí donde aparece el congresista de la República para señalar que todas las acciones que ha venido realizando el municipio resultan arbitrarias y abusivas y atentatorias contra su derecho a la libertad individual de él y de su familia e interponen la presente demanda nosotros sostenemos que esta demanda es totalmente infundada por cuanto pretende desalentar la función fiscalizadora del municipio de San Borja que está dirigida contra todos los ciudadanos que no acatan los dispositivos legales que permiten la autorización de una obra o una licencia de funcionamiento siempre que se cumplan con los requisitos legales en este caso sucede que la señorita Gárate Palacios ha construido esta obra en áreas de zonas comunes que no son de propiedad exclusiva de ella y ha levantado esta como repito sin ninguna autorización entonces con esto podemos nosotros entender que no existe ninguna amenaza contra los derechos fundamentales del favorecido ni de su familia sino lo que existe es la función fiscalizadora a la que nos encontramos obligados no existe una amenaza cierta inminente contra la libertad individual del señor Heriberto Benítez ni de su familia sino lo que existe es la decisión de la autoridad como corresponde de imponer una futura acción judicial en caso no cumpla con acatar la disposición municipal por otro lado el señor congresista señala que se ha vulnerado su derecho a la intimidad por cuanto en América Televisión se han propagado imágenes que dan cuenta de una intervención municipal señalando que estas imágenes habían sido proporcionadas por nuestra entidad sin embargo esto no ha sido probado y es más es interesante resaltar la interpretación que hace la jueza de primera instancia al revisar el acta de la audiencia de visualización del video en la que ella destaca que los hechos ocurridos y que son empleados para señalar que se afecta el derecho a la intimidad estos hechos fueron en la vía pública fuera de la vivienda del congresista por esta razón la jueza estimó que no se había afectado derecho a la intimidad alguno finalmente el congresista señala que en este caso también se ha vulnerado su derecho al debido proceso por cuanto la municipalidad sin esperar antes que concluya los procesos administrativos venía amenazándole con la interposición de una denuncia penal a respecto nosotros señalamos que esto también carece de asedero legal por cuanto la legación al derecho al debido proceso no sería de aplicación en este caso más aún si el ciudadano favorecido no ha acreditado tener legitimidad para obrar por cuanto las acciones que interpuso el municipio no están dirigidas personalmente contra él por estas razones señores magistrados solicitamos nuevamente se sirva declarar infundado el recurso de agravio constitucional señor presidente señor magistrado quien les habla es abogado del alcalde de San Borja inicialmente el habeas corpus fue dirigida contra el alcalde de San Borja y posteriormente el juez de primera instancia integró a la municipalidad es por eso que el procurador me ha antecedido en el informe efectivamente señor presidente el sustento del habeas corpus es la circunstancia de que la municipalidad a través de los funcionarios competentes del área de fiscalización han detectado que la hija del congresista ha realizado obras dentro de una propiedad horizontal en zonas comunes el congresista que dice mi vida está en peligro la vida de mi familia está en peligro y por eso yo haciendo acciones de protección a mi integridad he levantado esas paredes y para eso no necesito autorización municipal y dice además me está amenazando el alcalde porque me van a denunciar y eso es falso porque quien ha desacatado la orden municipal es la señora que aparece como propietaria del inmueble y también es falso que haya obtenido autorización para hacer construcciones en propiedad común en buena cuenta ¿qué es lo que pretende este habeas corpus? este habeas corpus en realidad no está demostrado que se está atentando contra la libertad de tránsito o su libertad personal de congresistas o su familiares lo que busca es colocar una barrera a la municipalidad ¿para qué? para que la municipalidad no fiscalice no el alcalde porque el alcalde no interviene en estos actos administrativos que son propios de la gerencia de fiscalización ¿qué pretende? que se aclare nula la multa que le ha impuesto el área de fiscalización por construir sin licencia que no se ejecute la demolición de las construcciones que ha realizado en zonas comunes eso es lo que pretende este habeas corpus como muy bien ha hecho su distinción el juez de primera instancia en la sala de Lima Sur no está aprobado en el proceso que exista alguna vulneración a la libertad de tránsito o a su libertad individual de él o de su familia tan es así que cuando él cuestiona el debido proceso sabemos que el debido proceso no se cuestiona en un habeas corpus sino en un amparo entonces la intención de este habeas corpus no es otra que entorpecer la labor funcional de una municipalidad sosteniendo disposiciones de manera personal como si tuviera una animadversión contra él o su familia eso es falso el alcalde en los aspectos de fiscalización de acuerdo al reglamento de organización de funciones de la municipalidad y de la ley orgánica de municipalidades no intervienen estos actos por esas consideraciones señor presidente y señor magistrado pedimos que se confirme la resolución venía en grado vista la causa al voto causa número 31 expediente 8089-2013 proceso de habeas corpus interpuesto por niña Iris Vargas Herrera contra César Cortijo Arrieta y Richard Cano Pérez INPEC de Moyo Bamba y otro ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Miguel Ángel Jara Asensios en representación del demandado Richard Cano y el abogado Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz y Rubén Darío García Velázquez en representación del demandado César Cortijo señor abogado puede hacer uso de la palabra señor presidente señores magistrados en este proceso de habeas corpus iniciado por el señor Reynaldo Echeandía Arevalo a favor de la para la favorecida niña Iris Vargas Herrera se trata de la conducción de esta detenida conjuntamente de 18 detenidos de diversos penales de la ciudad de Lima de la región nororiental a la ciudad de Lima estas personas fueron conducidas de dichos lugares hacia la ciudad de Lima para ser sometidas a la prueba del examen biométrico que se llama AFIS el AFIS implica un examen moderno moderno que solamente lo realiza la policía nacional y se realiza en un ambiente muy espacioso que es muy difícil digamos trasladar estas máquinas estos equipos a diversos lugares del país sin embargo admitida la demanda en primera instancia el señor juez declara fundar el habeas corpus bajo el argumento de que por qué motivo no se trasladaron los efectivos policiales a la ciudad de Moyobambo o a los diversos penales para hacer tales pruebas lo cual era imposible pues conforme le estoy manifestando estas máquinas solo existen en el laboratorio de criminalística de la policía nacional de Perú es en este sentido que la policía nacional en función a sus atribuciones realiza pide la conducción de estos detenidos a la ciudad de Lima se realiza la prueba del AFIS y se presenta públicamente a estas personas porque esta favorecida estaba involucrada en la muerte de su esposo y era evidente de que la prensa quería tener conocimiento de este hecho se presentan a los 18 favorecidos a los 18 presuntos delincuentes y es más se expone a esta persona bajo el argumento como les reitero de que estaba implicada por la propia versión del amante de esta señora quienes planificaron la muerte de su esposo el alcalde de una ciudad de Moyobamba es en este sentido señores magistrados que las normas del código procesal penal permiten el traslado la conducción de estas personas sin embargo el juez de primera instancia señala que no se trataba de una conducción sino de un traslado y que este traslado tenía que tener la anuencia del juez que está llevando la investigación lo cual no es así pues confunde el traslado con la conducción porque la conducción si es permisible de acuerdo al nuevo código procesal penal por la policía nacional en coordinación con las autoridades delito en la resolución de vista efectivamente la sala revoca la sentencia revoca la sentencia bajo el argumento de que efectivamente no se evidencia no se evidencia que esta persona había sido trasladada sino había sido conducida a la ciudad de Lima para ser sometida a la prueba de la AFIS y que esta persona se encuentra recluida en el establecimiento penal de Moyobamba al haberse declarado o fundado requerimiento de prisión preventiva por delito contra la vida del cuerpo de la salud en agravio de su esposo es decir señores magistrados que no se afectó para nada la libertad individual de esta persona ni menos se trató de la vulneración a la presunción de inocencia como se señala es en este contexto señores magistrados que la policía nacional en este caso mi patrocinado el general cortijo herrera ha actuado dentro del marco legal dentro del código procesal penal y dentro de las normas porque se señala además de que la policía nacional no puede presentar públicamente a estas personas señores en la ciudad de Lima en la provincia donde está vigente el código procesal penal el artículo 70 lo permite en la ciudad de Lima existía una restricción que era el decreto supremo 001 yus 2005 de año 2005 sin embargo en el año 2012 se expidió el decreto supremo el 001 el 005 que derogó este impedimento por lo tanto es factible presentar a cualquier procesado bajo la presunción de inocencia porque no se señala que es culpable sino se dice se presume la responsabilidad de cualquier detenido como lo viene a decir actualmente señor las diversas autoridades de la policía nacional anoche posiblemente anoche justamente se ha se ha propalado un video donde se presenta una banda de secuestradores que iban a secuestrar a un empresario es por ello que la policía dentro de sus atribuciones dentro de sus funciones puede realizar la conducción de estos detenidos señores magistrados y en ese sentido mi patrocinador lo hizo por lo tanto muy respetuosamente solicito a la sala señor presidente señores magistrados se confirme la resolución de vista venida en grado vamos a escuchar al abogado del otro demandado señor presidente de este digno tribunal señor Neuvo Cali me corresponde efectuar la defensa del coronel Richard Cano Pérez actual jefe del departamento de homicidios de la dirección de investigación criminal en la fecha de los hechos también en el mismo cargo en el cual ha sido ratificado como lo ha indicado mi colega de la defensa estamos de avias corpus al haberse supuestamente violado la libertad individual de la beneficiada así como sus derechos al honor y a la dignidad ello en base a que ha sido conducida va el término que el término que usa el señor juez es trasladada que no es inadecuado ella ha sido conducida para efectos de identificación por un sistema moderno equipo moderno y ha sido presentada en esas circunstancias ante la prensa también con sujeción a motivos legales sin embargo vemos que en este proceso de garantía constitucional dentro del mismo se han violado los derechos de mi patrocinado así como del señor general en el sentido de que ninguno de los dos ha sido oído ni ha sido llamado para ser recepcionada su declaración y hacerlo de cargo de cargo del caso que le corresponde conforme a ley así mismo no han tenido conocimiento en momento alguno de la demanda que se les ha atribuido estos hechos en estos sentidos señores señores magistrados vemos que se han se les ha presentado la situación de indefensión en este proceso asimismo como otro de los vicios que se ha considerado por parte de la CUO la sentencia se ha basado en versiones que ha presentado la demanda los abogados de la beneficiada y recortes periodísticos que en copia simple han adjuntado valga decir que las versiones del periodismo han sido validadas por el señor juez como ciertas como les digo sin escuchar a mi representado de otro lado también se han visto muchas subjetividades porque dice el señor juez en la sentencia que seguramente con el afán de presentarlos ante la prensa han tenido la excusa de traerlos a Lima para efectuar la identificación plena con el sistema también dice que por qué motivo como lo refirió el abogado de la defensa por qué motivo no fueron los policías con los equipos afis a la ciudad de Moyo Bamba para hacer este examen si hubiese tenido la oportunidad mi patrocinado de explicarle al señor juez esta situación seguramente no habría llegado a esta conclusión así mismo dice por qué han ido en un avión especialmente fletado bueno ciertas consideraciones que realmente no no se no se adecúan a los principios de objetividad que debe tener toda su entera esta conducción esta conducción ha sido temporal solamente dos días y han retornado para efectos de retorno han pasado examen reconocimiento médico legal todos los detenidos se han protegido todos sus derechos se han respetado todos los tales así a folios 98 y 99 del expediente obra el reconocimiento médico legal así como el examen de identificación por el sistema que se cumplió tanto con la beneficiada como con todos los demás detenidos que acudieron a esta a esta dirigencia policial en relación al traslado que utilizó el señor juez en su sentencia no es tal el término el término técnico es conducción porque así lo indica el código de ejecución penal en el decreto legislativo 654 dice la conducción y traslado habla de dos términos y traslado de los internos está a cargo del ministerio interior va a decir la policía el reglamento del código de ejecución penal que desarrolla estos términos nos habla de que entre otras cosas primeramente que la obligación del detenido es asistir a todas las diligencias que sean que sean citados por la autoridad judicial inclusive la policía asimismo habla que la conducción es el acto por el cual son retirados por breve término del establecimiento penal con la obligación de su retorno respetando siempre sus garantías como se ha hecho en el presente caso se han considerado todos los derechos que les corresponden y el traslado que es lo que ha usado el señor juez que emitió la sentencia que está siendo cuestionada ha ubicado el traslado como si fuera el hecho que se llevó a cabo por la policía sin embargo este traslado solamente es por orden de la autoridad judicial y en casos especiales por ejemplo cuando hay peligro de fuga cuando hay cambio de penal cuando hay hacinamiento y cosas así en este sentido señor juez haciendo esta diferenciación de que no es traslado lo que sea efectivo sino la conducción el personal policial en este caso mi defendido ha cumplido con toda la normatividad correspondiente la ley de la policía nacional le exige promover e implementar mecanismos en favor de la seguridad ciudadana estos mecanismos son el sistema AFIS que como estamos viendo es un sistema moderno como lo hemos explicado anteriormente así mismo a las as одной un sistema que están transmiten todos». this only for granted in fact and fit to the level of the safetyÓn it's is きた tomeye as Girard a to the h Vista la causa al voto. Causa número 33, expediente 8207-2013, proceso de amparo, interpuesto por Pedro Ricardo Bailón Farfán contra la Presidencia de la República y otros. Ha solicitado informador realmente por la parte demandante el abogado David Tito Bartolo Serrano, y por la parte demandada el abogado César Eduardo Venegas Gamarra, de la Procuraduría de la Presidencia de la República. Causa número 33. 33. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados de este magno tribunal. En mi calidad de abogado del accionante Pedro Ricardo Bailón Farfán, vengo a fundamentar el agravio constitucional interpuesto contra la Tercera Sala Civil de Lima, que declara infundada la demanda, vulnerando o inaplicando preceptos constitucionales emitidos por este magno tribunal. Señor Presidente, mi patrocinado interpone la demanda para que se declare inaplicable la Resolución Suprema 125, por el cual ordena su pase a retiro, expedido el día 8 de octubre de 2011. En esta Resolución Suprema, señor, que sólo se invoca la norma y la facultad discrecional del señor Presidente, y en forma despectiva se señala disponer, pasar a la situación de retiro por renovación a diversos generales de la Policía Nacional del Perú. Mi patrocinado interpone la demanda porque se siente agraviado dentro de sus derechos constitucionales, señor Presidente. Mi patrocinado señala en su demanda que es un oficial que ha trabajado en diversas regiones del territorio del Perú, Puno, Arequipa, Jusco, Brahe, por decir, y en toda su carrera ha cumplido escrupuladamente con todos los requisitos para ascender al grado general desde Alferez hasta general. Ha cumplido con llevar a cabo todos los cursos que le señalan la normatividad. Incluso ha cumplido con hacer el curso de CAE, que es un requisito indispensable para llegar al general. Incluso ha llegado cursos en Estados Unidos, mecado por la institución, mecado a Colombia por la institución, y ha seguido diplomados en la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Católica, la Universidad García Sola Vega, la Universidad Martín de Porras. Con todo ello, señor, interpone su demanda. Y el juzgado, ante primera instancia, que declara fundada la demanda, mi patrocinado con Inhabla, nos entrevistamos ante el señor juez, y luego de explicarle por qué solicitamos que se declare inaplicable el artículo, en la Residencia Suprema 125, el señor juez le dijo, pero este es el artículo 50. Y le dijo, sí, señor. Y le dijo, el presidente está facultado, el presidente está facultado para disponer de la situación de paz y retiro. Bueno, sí, señor. Y le explicamos, pero... Toda norma, señor, no está excepto del control constitucional. Ni puede ser su criterio discrecional con que la constitución no se respete. Para aplicar cualquier norma, señor, tiene que haber, como se dice en este caso, la facultad de discrecional que le da el artículo 168 al presidente de la República. Está la norma, la ley 28.857, en su artículo 50, que se puede renovar, cuando es oficial de menos antiguo. Pero está también la constitución, señor. Y la constitución es un señal de derecho fundamental a la persona, que es, entre ellos, la motivación. Por todo ello, señor, el juzgado, al explicarle que en esa resolución, teniendo en cuenta el caso Caigari, no se había cumplido, el señor juez declaró fundada en parte la demanda, declarando inaplicable la resolución suprema, por el cual pasa a la constitución de retiro y patrocinado, pero en el extremo de su reincorporación, que valía sus derechos en la vía de contencioso administrativo. Ante ese hecho, nosotros interfusimos en el recurso de apelación, porque señalamos el recurso de amparo en su artículo primero, pero es que una de las garantías principales es reponer al Estado actual. Era para que vuelva a la situación de actividad. Entonces, apelamos y presentamos nuestro recurso, también la Procuraduría, pero señor, nos encontramos con la ingrata sorpresa, por decirlo menos, con todo respeto al Poder Judicial, donde yo también he sido miembro, señor, del Poder Judicial, también he ostentado el cargo magistrado. Que la tercera sala, señor, declara infundada la demanda, porque dice que la situación de paz es una facultad incresional del señor Presidente, y no es, y no le faculta a ser motivado esa resolución, señor. Así señala en lo consignado del 14, 15 y 16 de la sentencia de vista, que dice que no puede ser motivado. Ante este hecho, señor, mi patrocinado me pregunta, doctor, ¿en qué norma, en qué ley nacional, en qué ley internacional, señala que una norma no debe ser motivada? Y yo le respondo, señor Presidente, que no hay ninguna norma, nacional e internacional, donde señale que los actos administrativos no deben ser motivados. Como sabemos, señor Presidente, cuando asumió el gobierno, cuando asumió... Señor, señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Podría, por favor, brevemente para que concluya su defensa, señor? Señor Presidente, en la resolución con la cual pase a la situación de retiro bien patrocinado, que es la resolución suprema 125, no se encuentra motivada. Ese es un aspecto. Y el Procurador, a la hora de contestar la demanda que obra a fojas 552, señala que la resolución se encuentra meditamente motivada. Por lo cual, solicito que se tenga presente. Y para concluir, señor Presidente, este, el día 7 de febrero del presente año, hemos señalado, hemos presentado sendos recursos a este malo tribunal, donde, entre ellos, el expediente, la sentencia del 26-38-2010, expedido por este, por este tribunal, integrado por los señores magistrados Álvaro Miranda, Vergara, Botíl, y Urbela, donde señala que el acto administrativo debe estar debidamente motivado, en proporción al contenido, y conforme al apagamiento jurídico. Por lo cual, solicito que se tenga presente al momento de resolver. Gracias. Señor abogado, puede hacerse la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, de este supremo intérprete de defensa del ordenamiento jurídico, en primer lugar, por una situación de mucho respeto, y de consecuencia principista, queremos expresar, en esta vista de causa, que dejamos completa y totalmente a salvo, la honorabilidad, y la trayectoria que pueda tener el accionante, en su sacrificada labor de entrega a la patria, como miembro de la Policía Nacional del Perú. Una situación que nos invita a tener que siempre pensar que el aspecto del derecho, cuando tiene contenido constitucional, tiene que ser interpretado en forma sistemática. Y sobre esa propuesta, estimamos nosotros que este magno tribunal se servirá a considerar que el caso muy puntual en este tema constitucional versa sobre la facultad discrecional que le asiste al señor Presidente Constitucional de la República para definir lo que significa cuadros estratégicos para su rol principal que tiene vinculación directa con el tema de la seguridad del Estado, con la soberanía nacional, el orden y el control público. Y con ello, la defensa de los derechos fundamentales de toda la sociedad peruana. Es por ello que tenemos que siempre remarcar que el artículo 168 del marco constitucional establece ese ámbito de competencia y de preeminencia que se le otorga al señor Presidente de la República. El artículo 167, el artículo 166 de nuestra catamana señalan y nos dicen expresamente que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En el artículo 118 de este texto Ley de Leyes se señala cuáles son las atribuciones del señor Presidente Constitucional de la República. y nos interesa que se tome muy en cuenta en este artículo 118 los numerales 3 que significa dirigir la política general del Estado. El numeral 4 que significa velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. El numeral 14 que significa presidir el sistema de defensa nacional, organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así como el numeral 15 que significa la facultad de adoptar los medios necesarios para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía del Estado. Y es este tema que nos invita a tener que referirnos a este denominado pase al retiro excepcional por causal de renovación que está contenido como bien lo ha hecho el colega en el artículo 50 de la ley 28.857 ley del régimen de personal de la Policía Nacional del Perú porque se trata de una situación sui generis que incluso tal como también lo ha hecho presente mi colega en esta sentencia 90 del caso Calegari claramente se ha señalado que los pases a renovación la renovación de los cuadros por causal de renovación de estas medidas tiene que tomar muy en cuenta entre otros aspectos este artículo 50 porque la designación del director general de la Policía Nacional encuentra la estrategia estratégica y planificadora de la labor que debe cumplirse a nivel del Estado peruano es necesario que se tenga en cuenta que esta resolución suprema 125 tiene como consecuencia o perdón como antecedente la resolución suprema 124 2011 de la misma fecha 8 de octubre de 2011 mediante la cual se designó al señor general de la Policía Nacional del Perú Raúl Salazar como director general de la Policía Nacional y como consecuencia de esta designación este artículo 50 de la ley de situación policial establece que siendo el cargo de director general el cargo de mayor jerarquía de suprema ordenación en el ámbito policial los señores oficiales generales que estuvieran con años incluso de mayor antigüedad de servicio automáticamente pasan a la renovación extraordinaria entendemos y estimamos que la resolución está arreglada a estos estándares de constitucionalidad en todo estado de derecho teniendo en cuenta solicitamos muy respetuosamente se sirvan desestimar el recurso de agravio constitucional y confirmar la sentencia de vista que ha declarado infundado el proceso constitucional de amparo una réplica señor presidente señor presidente nosotros estamos de acuerdo con el artículo 178 de la constitución que tiene una facultad discrecional pero señor no está excepto de control constitucional en el caso que ha llegado y señor que ha dicho mi distinguido colega se señala que es de carácter vinculante que se ha determinado en forma clara y precisa para los miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales ahí no dice solo las fuerzas armadas o solo las fuerzas policiales dice para en conjunto no señale el artículo 40 no señale el artículo 50 no señale el artículo 48 es en lo general señor por eso señor en el caso que hay bien claro incluso se dio una demanda de un miembro de la fuerza de la fuerza aérea donde la demanda se declaró se desestimó la demanda pero en el caso que hay señaló que a partir de la fecha la situación de los pases de retiro en el ejército y en la policía se tiene que tener determinadas normatividades y entre ellas es la motivación de que no está excepto señor en la policía no existe renovación ordinaria ni extraordinaria la renovación es única señor cuando asumió el gobierno el presidente hoy a tu mala en julio en septiembre dijo que iba a haber una reingeniería en la policía y que se iba a votar oficiales corruptos de todos los grados y que entre ellos habían generales y señor ¿qué pasó? le dijeron que le había dado 60 días y en 45 días que ya tenía listo que en todo caso hubo un procedimiento administrativo y que su legado lo había llevado al presidente de la república y el presidente de la república había optado por decir al menos antiguo es cierto pero no está excepto señor no hay renovación ordinaria ni extraordinaria o todo lo ha señalado bien claro que toda resolución debe estar motivada ante este hecho ante este descabezamiento de la fuerza que nunca en la historia de Perú se ha dado si fuera para bien está bien señor presidente fue objeto de cuestionamiento en el congreso donde llamaron le dijeron ¿qué ha pasado acá? ¿por qué ha descabezado a toda la policía? y al señor y le dijeron que no que no todos eran honorables como dice mi el mitico colega que no había ningún cuestionamiento y su mancha su honor señor por todo ello señor solicito que se declare inaplicable la ración porque se ha violado y no se ha aplicado debidamente en la la sentencia vinculante del tribunal del caso señor abogado va a hacer uso del derecho a duplicar brevemente solo puntual señor presidente para precisar que efectivamente la sentencia del tribunal constitucional que estableció los criterios para poder definir en mejor forma este tema tan sensible como es la situación de los pases de retiro de personal policial y de las fuerzas armadas nos interesa solo para puntualizar que en el considerando 18 de esta sentencia claramente claramente se señala y me permito solo leerlo para con eso finalizar mi intervención se dice las resoluciones mediante las cuales se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros a los oficiales de las fuerzas armadas y la policía nacional deben fundamentarse debidamente con argumentos de derecho y de hecho tales decisiones deben fundamentarse en procedimientos e indicadores objetivos como por ejemplo número de vacantes consideradas en el proceso anual de ascenso los resultados del mismo y también dice las causales contempladas en el artículo 55 del decreto legislativo y el artículo 50 la determinación de un mínimo de años de servicio es decir con estos factores luego de haber hecho esta sistematización se puede renovar todo el cuadro de la policía nacional y las fuerzas armadas pero teniendo en cuenta la jerarquía y la unidad en ese tema tan delicado que es soberanía y seguridad del Estado con eso termino señor presidente duplica vista la causa al voto causa número 36 expediente 84 38 2013 proceso de avias corpus interpuesto por Francis Francesca Angelina Neri Mata contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la sala penal transitoria de la corte suprema justicia de la república y otros ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado José Humberto Orrego Sánchez y por la parte demandada la abogada Betty Margot Dudeña Cartagena de la procuraduría del poder judicial señor abogado puede hacerse la palabra gracias señor presidente señores miembros del tribunal a mi patrocinada Francesca Neri Mata se le impone una pena privativa de libertad de 35 años por la sala penal especial nacional el 19 de octubre del año 2010 y en este tema debemos ser muy puntual y dejar en claro que mi defendida asume responsabilidad y se considera culpable por lo menos del delito de robo agravado pero no se considera así parte de una organización criminal ni tampoco autora de un delito de secuestro e interpone recursos en unidad en igual sentido el la fiscalía considera que la pena impuesta a mi patrocinada no se corresponde con los hechos e interpone recursos en unidad y esto llega a la sala penal transitoria de la corte suprema que emite ejecutoria el 30 de noviembre del año 2011 pero que hace la corte suprema y ahí es donde nosotros decimos que hay una violación a un derecho constitucional de la pena de 35 años que le había impuesto a mi patrocinada Francesca Neri Mata le impone una pena de cadena perpetua entonces lo que nosotros denunciamos es una ausencia absoluta de motivación porque cuando uno pone una pena privativa de libertad tan intensa como la la de cadena perpetua lo mínimo que tiene que hacer es una fundamentación pero además una fundamentación especial que justifique adecuadamente el por qué le impongo una pena de este tipo entonces la corte suprema en la ejecutoria que hago referencia en la página 20 hace un capítulo que le llama respecto al cuantum de la pena impuesta a los condenados y en esta página 20 21 y 22 se dedica única y exclusivamente a decirnos qué cosa es la cadena perpetua y el por qué se puede aplicar una cadena perpetua y finalmente solo en la página 23 de la ejecutoria suprema dice lo siguiente y voy a leerlo dice en virtud después de todos estos fundamentos se justifica la imposición de la pena de cadena perpetua al profesor John Hayter León Coronado persona que ya venía con cadena perpetua en co-imputados sin tener presente acuerdos plenarios que el propio poder judicial ha señalado que debe ser muy riguroso en la calificación de las declaraciones de los comprocesados cuando esta está siendo motivada por algún interés subalterno y lo que es más grave señor hemos dicho que ha sido condenado un ciudadano colombiano de nombre John León Coronado fíjese en el expediente penal hay una pericia psicológica que acredita que este señor tiene una deficiencia de carácter psicológico que le impide tener una verdadera percepción de las cosas el resultado es obtiene un rendimiento intelectual que lo ubica dentro de la categoría inferior al término medio esa es la conclusión de la pericia el poder judicial ha dicho que esto no es suficiente para que sea declarado inimputable pero si reconoce que esta persona es fácil de influenciar él hace una versión en algún momento una segunda versión en un segundo momento y una tercera versión en un tercer momento entonces lo que dice la corte superior y la corte suprema es la señora Francesca Neri Mata señorita Francesca Neri Mata condenada cadera perpetua con 22 años de edad es culpable y miembro de una organización criminal porque su coprocesado al ser preguntado en la etapa policial bajo la siguiente pregunta usted pertenece a una organización criminal dijo que sí y como el señor reconoce que es parte de una organización criminal entonces todos son parte de la organización criminal fíjese usted el sentido jurídico que se le quiere dar a una pregunta hacia una persona que como acabo de señalar obtiene un rendimiento intelectual que lo ubica dentro de la categoría inferior al término medio por estas razones señor presidente por las amplias razones expuestas en mi escrito de habeas corpus solicito que se declare fundado el mismo señorita procuradora señor presidente señores magistrados en representación de la procuraduría del poder judicial solicitamos se declare improcedente el presente recurso de agravio por cuanto podemos señalar que la la resolución aquí cuestionada ha sido debidamente motivada la cual es la consecuencia de un proceso regular donde se ha tenido en cuenta o tomado en cuenta una debida valoración de los medios probatorios actuados durante el proceso penal ordinario si bien es cierto para la parte contraria para el defensor del accionante no existe una extensa motivación respecto a la pena sin embargo este tribunal ha señalado que con una con una suficiente motivación no se está vulnerando tal derecho por ende de los actuados podrán advertir que la resolución cuestionada existe y está debidamente motivada y que lo que en puridad acá se pretende es cuestionar la valoración que se le ha venido dando a las declaraciones de los coimputados y a los diversos medios probatorios actuados en el proceso penal ordinario que ya en reiterada jurisprudencia de este tribunal ha quedado sentado que no es materia de ser de revisión de esta vía constitucional motivo por lo cual solicitamos que se declara improcedente el presente de las puertas muy breve señor presidente señor maduro si muy breve para decirle que el fundamento principal y sustancial de nuestro corpus radica en la aplicación de una pena que no ha sido fundamentada esta defensa acaba de dar lectura la parte pertinente y única existente en la ejecutoria y es un principio de buena fe de la defensa que así ha sido en la cual se demuestra que no hay ninguna fundamentación para determinar el cuantum de la pena no hay ningún ningún párrafo más de lo que yo he leído que nos diga por qué mi patrocinada fue merecedora a una cadena y esa es la razón por la que vengo aquí va a agregar algo en dúplica vista la causa al voto causa número 42 expediente 85 49 de 2013 proceso de avias corpus interpuesto por Edgar Borja Luis contra José Luis de Carlos Cornejo vocal de la sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado Otto Igor Escudero Escudero señor abogado puede hacer uso de la palabra señor presidente señores magistrados vengo en representación de mi patrocinado Edgar Borja Luis quien interpone la demanda de la corpus contra la sala penal transitoria de la Corte Suprema presidida por el doctor de Carlos Cornejo mi patrocinado para empezar debo manifestar que fue condenado a una pena privativa de libertad de 15 años estamos interponiendo la presente acción constitucional por cuanto a mi patrocinado se le condena a esa pena violando derechos constitucionales conexos a la libertad individual y a la falta de motivación de resoluciones judiciales ¿en qué consiste señor presidente la falta de motivación de resolución judicial? que en la sentencia emitida por la Corte Suprema no se ha observado con la debida objetividad las pruebas fundamentales que a continuación lo voy a señalar en el proceso que se le siguió a mi patrocinado todos sus coprocesados señalaron que mi patrocinado no tenía ninguna responsabilidad en el hecho material de ese proceso incluso sus coprocesados se acogieron a la conclusión anticipada o a la sentencia anticipada en el juicio oral en dicho proceso incluso declararon como testigos impropios a favor de mi patrocinado señalando que mi patrocinado no tenía ninguna responsabilidad en el hecho sin embargo la Corte Suprema lo considera culpable señalando que fue un colaborador externo a dichos procesados quienes se encontraban purgando otras condenas señor presidente con esta presente acción no pretendo que se reevalúe lo ya examinado en la sentencia de la Corte Suprema por cuanto he presentado a esta sala para que tenga mayor ilustración las copias certificadas de las declaraciones de cada uno de los sentenciados por cuanto la Corte Suprema está condenando a mi patrocinado o confirmando la sentencia venida en apelación señalando que fue una persona que intervino en el proceso y colaboró con sus coprocesados sin embargo las declaraciones de los procesados son totalmente disímiles diferentes eso es en eso consiste la falta de motivación de la resolución judicial que se está invocando señor presidente y solicito que se analice de manera objetiva y es por esa razón que he presentado las declaraciones de cada uno de los sujetos procesados la única vinculación que se señala en la sentencia contra mi patrocinado es tener la familiaridad con una de las personas involucradas sin embargo este hecho es una situación muy aislada que no tiene nada que ver con el proceso conforme lo estoy explicando en el recurso que he presentado señor presidente el artículo cuarto señala que el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva mi patrocinado hasta la fecha se encuentra privado de su libertad y solicito que este digno tribunal analice con la objetividad de vida la situación de mi patrocinado por cuanto como vuelvo a señalarlo he presentado las declaraciones de cada uno de los procesados para que este digno tribunal aprecie que lo que se está solicitando no está fuera del contexto por cuyas razones solicito se declare fundada la presentación de habeas corpus causa número 45 expediente 85 65 2013 proceso de habeas corpus interpuesto por Lucio Rosel Sempertiga Marín contra Javier Villestein juez supremo de la sala penal permanente de la corte suprema de justicia de la república y otros ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado Martín Florentino Santos Peña señor abogado puede hacerse la palabra muchas gracias señor presidente es un honor señor presidente de este ilustrísimo tribunal hacer uso de la palabra en este informe y también desde luego ante los ilustres magistrados que lo acompañan me he visto precisado en esta ocasión a interponer el presente recurso de agravio constitucional en representación de mi patrocinado un reencarcel con el anhelado propósito de que su colegiado declare fundado y en consecuencia anula la sentencia de vista con lo demás que conforme a derecho corresponde Lucio Rossell Sempertigan Marín fue condenado por la primera sala superior de Lima el 21 de mayo del año 2009 a 20 años de pena privativa de libertad como autor de delito contra la libertad sexual en agravio de una menor con nombre reservado la defensa en esa ocasión recurrió a la corte suprema de justicia vía recurso de nulidad como es natural la segunda sala suprema transitoria penal el 26 de octubre del año 2009 declaró haber nulidad en esa sentencia y de inmediato ordenó la libertad de mi patrocinado disponiendo se lleve a cabo un nuevo juicio oral y desde luego llevándose a cabo también otras diligencias que señaló de manera expresa para saber según la propia sala para saber si efectivamente este procesado era el autor del delito que se le imputaba muy bien salió en libertad y a modo de sanción se le retiró la causa a la sala y se remitió a una nueva sala para que la conozca correcto esta nueva sala ¿no? asumió el conocimiento de la causa en este caso la primera sala superior demandada la que mediante sentencia del 12 de junio de 2011 condenó a mi patrocinado a 13 años de pena privativa libertad ocasión desde la cual viene hasta el momento sufriendo carcelería conforme a su conocimiento ¿no? mi patrocinado interpuso recurso de nulidad la que fue conocida en este caso por la sala suprema penal permanente que es la demandada y con fecha 19 de julio del año 2012 declaró no haber nulidad en la sentencia emitida por la sala superior ¿no? bien pero ¿dónde está el inconveniente? ¿cuál es nuestra acción de avias corpus? el motivo es el siguiente la segunda sala suprema transitoria penal como decíamos el 26 de octubre ¿no? declara haber nulidad en esta sentencia ¿y por qué declaró haber nulidad en esta sentencia? porque dijo no se han evaluado los elementos probatorios de manera fehaciente en consecuencia debe llevarse a cabo un nuevo juicio oral incluso señaló que deben llevarse algunas otras pruebas también a efecto como es un testimonio y al mismo tiempo ¿no? que se oficie al colegio donde supuestamente estudiaba la agraviada la menor ¿no? para que señale si en la ocasión en que la menor ha dicho que se llevó a cabo el acto sexual ¿no? ¿habían clases o no habían clases en esa época? ¿por qué? en esa época también habían pues muchas huelgas llevadas a cabo por el sur se ofició al colegio y el colegio efectivamente perdón el director efectivamente contestó diciendo que en esa época no habían clases no habían clases durante ese mes de mayo del año estamos hablando del año 2003 señor presidente del año 2003 muy bien se recibe esta comunicación de parte del señor director y al mismo tiempo se recibe el testimonio de la testigo indirecta y la testigo dice señor la verdad es que no recuerdo yo en que fecha fue que me declaró ante mi la menor en consecuencia yo no sé si fue en mayo o si fue en julio no sé eso no conozco pero lo que sí sé es que ella me dijo que los hechos habían ocurrido en la casa del procesado no sin embargo anteriormente la misma gravedad había declarado que habían sido en el vehículo del procesado pero la sala demandada en este caso la sala superior dice bueno pues está bien de repente se olvidó la testigo se olvidó obviamente se olvidó de esto y además el plenario el acuerdo plenario jurisdiccional número 2 2005 del 30 de septiembre 2005 nos permite a nosotros en estos casos aplicarlo para los efectos de sancionar a la persona que ha sido imputada y más aún en este caso ¿ve? la sala suprema llega a la sala suprema la sala suprema dice acá está todo tipo de pruebas acá hay todo tipo de pruebas todo está lo alto y también nosotros tomamos otra opinión que también debe aplicarse no el acuerdo ordenario jurisdiccional de la bacteria antiga eso es todo lo que dice la sala la sala suprema es decir encontramos señor presidente dos resoluciones de la propia propia compresión que se pone una que dice que no hay elementos para no decir nada de esa persona y que debe llevarse adelante un juicio raro con nuevas pruebas y otra que dice si hay que se pinto no ya se explica el tema señor abogado se ha agotado el tiempo que concluya usted en consecuencia señor presidente solicito que habiéndose vulnerado en este caso la manera de ver no el debido proceso y además como no se haga en todo caso tomada en cuenta la motivación de la 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 causa al voto causa número 50 expediente 309 2014 proceso de avias corpus interpuesto por Marina Mercedes Arana Gómez y otros, contra segundo Baltasar Morales Parraez y otros jueves de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informador realmente por la parte demandante el abogado José Humberto Rego Sánchez y por la parte demandada el abogado Stephen Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacerse la palabra. Señor miembro del tribunal, fíjese, en noviembre del año 2000, la periodista Mónica B. con el diario La República publicó un informe, valga la redundancia, donde daba cuenta que un grupo de generales afines a la promoción de Vladimiro Montesinos o familiares de Vladimiro Montesinos, tenían cuentas en el extranjero. A raíz de esta denuncia, se inició una investigación de carácter preliminar que dos meses después, es decir, en enero del año 2001, determinó que se abriera proceso penal con mandato de detención contra todos estos generales y contra todas sus esposas, contra todos sus hijos, con mandato de detención. A todos metieron presos. ¿Por qué delito? Por complicidad en cohecho. Iniciadas las investigaciones de carácter jurisdiccional en un proceso penal de acuerdo a la norma del Código de Procedimientos Penales y tras un año de investigación en el interín donde se dio libertad por lo menos a las esposas y a los hijos, el fiscal provincial decide o se da cuenta que no hay un solo elemento para seguir investigando formalmente en un proceso penal a todos los procesados por el delito de cohecho. Y no se le ocurre mejor idea que formular una ampliación de denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito. Y al juez de instrucción no se le ocurre mejor idea que ante la ampliación de la denuncia de un fiscal provincial por el delito de enriquecimiento ilícito, aceptarla. Ampliar el autooperatorio de instrucción y tener por procesados a los generales Walter Chacó, general Luis Delgado de la Paz, al señor Luis Cubas Portal, entre otros generales, y a mi patrocinado Ricardo Sotero Navarro por el delito de enriquecimiento ilícito. Termina la etapa de instrucción, va donde el fiscal superior, el fiscal superior acusa por el delito de enriquecimiento ilícito, y en septiembre del año 2004 se da inicio al juicio oral. Y en la primera sesión de juicio oral, las defensas dicen, un momentito señor, el artículo 41 de la Constitución dice de manera clara, precisa y concisa que el único que puede investigar y denunciar el delito de enriquecimiento ilícito es el fiscal de la Nación. Porque es un deber de carácter constitucional que solamente recae en él, y solamente en él. Entonces la Sala Penal Especial, presidida por la doctora Inés Villabonilla, decide declarar, bajo razones inconcebibles, infundada la cuestión previa formulada en ese instante, y el recurso de nulidad que se interpone contra esta decisión, le otorga la calidad de diferida. Es decir, había que esperar que se dictara sentencia para que la Corte Suprema conociera de esta grave arbitrariedad. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto demoró el juicio oral? Seis años, señor. Después de seis años de juicio oral, semanalmente con audiencias, se dictó sentencia condenatoria contra mis patrocinados, es decir, Ricardo Sotero Navarro y su esposa, se fue a la Corte Suprema, y el agravio fundamental y sustancial que nosotros hemos planteado es que somos el único caso, junto con los otros seis generales, en la historia judicial de este país que han sido condenados y juzgados por el delito de enriquecimiento ilícito mediante una denuncia formulada por un fiscal provincial y no por el fiscal de la Nación, que de manera reiterada, hasta en la página web del Ministerio Público, en una entrevista hecha al fiscal de la Nación y a su fiscal de la Junta dice que el único facultado para investigar los delitos de enriquecimiento ilícito es el fiscal de la Nación. En la Corte Suprema hoy hay varios votos singulares, el doctor José Luis Lecaro Cornejo, el doctor Padriona Pastrana, en fin, el doctor Villestein, que vienen reclamando de manera reiterada a la Corte Suprema que no es posible que en estos casos se siga sosteniendo una sentencia condenatoria cuando se ha violado un deber constitucional establecido en el artículo 41. Por Dios, señor Presidente, no es posible que nosotros seamos los únicos en este país que se haya condenado sin una denuncia al fiscal de la Nación. Y es un gravísimo, un gravísimo error para la constitucionalidad de este país que se siga sosteniendo que esto es válido, señor, porque se pretende dar validez a algunas resoluciones de carácter administrativo subsanatorio, según dice el Ministerio Público, emitidas un año y medio después de la denuncia para decir que ese fiscal provincial se está autorizado a presentar denuncia. Señor, aceptar esto sería aceptar que cualquier institución constitucional que está en nuestra Carta Magna pudiera delegar sus funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura, porque se le ocurre mañana, saca una resolución administrativa y dice que a partir de mañana la ratificación de los jueces le hace un juez de paz. Y esto no es posible, señor. O que la Corte Suprema diga que ya no hay vocal de instructoro supremo, sino que un juez de paz va a juzgar al expresidente de la República, por ejemplo, ¿no? Y esto es inaceptable, señor Presidente, señores miembros del Tribunal. Esta sentencia debe ser un ejemplo para la historia judicial de nuestro país, para que se diga que la Constitución sí se respeta, para que se diga que el artículo 41 está vigente, señor Presidente. Porque con esta sentencia lo que se ocasiona es una vergüenza para la historia jurisprudencial de este país. Por esa razón, señor Presidente, solicito que se declare fundada la acción de garantía promovida por el recurrente. Señor abogado, va a ser usted la palabra. Señor Presidente, señores vocales, señores magistrados del Tribunal Constitucional, solamente ha expuesto uno de los tantos agravios que ha denunciado en su guardia corpus, me centraré solamente en eso para no extenderme demasiado. La verdadera que denuncia es que se habría formalizado una denuncia penal por un fiscal provincial y no por la Fiscalía de la Nación, conforme lo establece la Constitución política. Sin embargo, la misma Ejecutoria Suprema, cuya nulidad está solicitando, no solamente la nulidad del Ejecutor, sino también la nulidad de todo el juicio, de la sentencia condenatoria, se sustenta principalmente en las resoluciones administrativas, la número 20, 53 y 141 del 2000, expedidas por el Fiscal de la Nación, quienes delega o designa a fiscales provinciales especializados para tratar estos temas de procesos e investigaciones contra el señor Bernadino Montesinos y contra las terceras personas que forman parte de esta red de corrupción, como se indica en las citadas resoluciones administrativas. Como ha hecho referencia el señor abogado, las defensas de los otros procesados han denunciado esa supuesta falta de cumplimiento de esa condición de procedibilidad, pero la defensa de los demandantes, de los beneficiarios, en este proceso no la han denunciado. Consideramos que en ese sentido se ha consentido el agravio, que la defensa de otros procesados hayan hecho referencia a eso, no se extiende a los beneficiarios sencillamente, porque si se alega vulneración de derechos fundamentales, ellos tienen carácter de intuidos personales, son personalísimos, y en este caso no la han denunciado, la defensa de los beneficiarios. Es por estas razones, además, como está debidamente sustentado en la Ejecutora Suprema, que solicito que se sirva a declarar infundado el recurso de agravio constitucional y por confirmar las decidencias. Muy brevemente, para decirle que no es cierto. La defensa en el año 2004, en septiembre, se adhirió al pedido de cuestión previa, y mi recurso de nulidad en el año 2010 se basa entre uno de sus puntos principales, en la cuestión previa, requisito de procedibilidad, artículo 41. La Procuraduría, aparentemente, no ha revisado mi recurso de nulidad. En segundo término, las resoluciones que hace referencia la Ejecutoria Suprema, que por el hecho que lo haga referencia no quiere decir que sea válido, son resoluciones administrativas de designación de fiscales. Nada más, señor. No hay un solo párrafo en las dos resoluciones que diga, señor, yo, fiscal de la Nación, le delego mi facultad constitucional de poder formular denuncia a un fiscal provincial. No lo hay. Pero en caso existiera, señor presidente, eso es ilegal. Es inconstitucional. Porque es un deber otorgado al fiscal de la Nación, y la Constitución no dice que puede delegar esa función. O sea, por ancas o por mangas, no hay forma de salir del tema. No hay forma de salir del problema. Por esas razones, señor, reitero mi pedido para que se declare fundado el Aves Corpus. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe del respectivo, y aun cuando se hubieran solicitado, no se han presentado a rendir el informe según el reglamento. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia. Gracias. Gracias.